minutos con lo cual lo que esperamos de cada uno de los panelistas es que nos den lo mejor y un poco lo que hemos intentado articular es un programa que va desde el pre clic y por tanto empezaremos por gastón agüero el ex director de actual sales en chile una empresa con la que colaboramos que intentará hablarnos sobre mejores prácticas en la parte más de pre clic más de campaña de captación especialmente a lo largo de toda la sesión queremos hablar de leads de leads no tanto de ventas en líneas o de e-commerce sino de generación de leads después continuaremos por el mundo de las redes sociales y le hemos pedido a carolina echeverría es la directora de contento colombia que nos hable de cómo conseguir fans y seguidores a través de las redes que se puedan convertir en potenciales clientes seguiré a un servidor yo voy a intentar hablar de mejores prácticas en lo que es la creación de experiencias que persuadan en móvil me parece que hay un mundo ahí en la que todos tenemos que aplicarnos y fuerte y ese es el mensaje también va para los de múltiplicar a partir de ahí desde barcelona gerard y hugo que son de nuestros campeones en ux nos van a hablar sobre un tema muy específico muy sensible para lo que es la generación de leads que es el tema de los formularios y ahí esperamos que nos den exactamente tips muy concretos que podemos aplicar a nuestros sitios para realmente mejorar la convertibilidad de nuestros formularios con vuestro permiso haremos un mini break con lo cual a partir de ahí lo que haremos es después del break meternos de lleno en temas un poco más de profundidad de ahí pues felicitar la participación de ricard bonastre él es el fundador de lead ratings y nos hablará de marketing predictivo aplicado a la cualificación de leads cual bien interesante seguiremos perspectiva algo un poco más técnica con el mundo de la analítica y ahí laura pey que consultó la senior en de metriplica en méxico nos hablará en más detalles sobre la generación de leads y cómo podemos medirlos y a partir de ahí cerraremos la sección con dos intervenciones que me parecen bien interesantes por un lado tendremos a jackie pan el socio fundador de hello me y nos hablará sobre el mundo de los chat bots y cómo los podemos aplicar especialmente en lo que son las landing page y también vamos a tocar el caso de magister a través de álex castellote un ex múltiplica que nos va a permitir un poco conocer más de magister y qué hacen para maximizar la generación de leads a todas las escuelas universidades instituciones académicas con las que trabajan así que nada mal para una mañanita de tres horas que esperemos que sea intensa y en la que podamos compartir pues algunas de las mejores prácticas que hay en lo que es la optimización y generación de leads te parece mimi perfecto quiero recordarles a los asistentes que cuando tengan preguntas para las diferentes charlas que vamos a tener hoy esas las pueden hacer por el panel de go to webinar por escrito nosotros se las leeremos a los panelistas al final de cada charla vamos a tener unos cortos espacios de para responder algunas preguntas y bueno esperemos que sea de todo su agrado también valdría la pena decirles mimi que todas las sesiones las vamos a grabar todas las sesiones al menos en el material las presentaciones las vamos a compartir por correo electrónico y que además si os parece vamos a utilizar el hashtag leads day como hashtag en la que si queréis compartir cualquier cosa en las redes sociales pues estaremos más que encantados el hashtag leads day sí así que sin más le damos la bienvenida a gastón mimi te dejo hacer de organismo un abrazo un abrazo un abrazo en un rato ok gastón vas a quedar entonces como presentador para que nos nos muestres tu pantalla perfecto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo y a otro Ok, ahí ya vemos tu pantalla. Perfecto, ¿ahí le aparece? Sí, ahí lo vemos. Genial. Vale, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir, por estar acá en este Leads Day 2017. Estoy muy honrado y contento de participar y poder abrir este panel. Es una tarea no menor, por lo cual espero poder entregarles varios tips. Quiero enfocarme más en eso, porque vamos a trabajar un poquito en hablar en buenas prácticas, un poquito de estrategia. Las buenas prácticas van a ser una pincelada más corta. Las estrategias vamos a tratar de apuntar a temas que tal vez no a todos les... De repente puede parecer obvio algunas cosas, pero al hacer doble clic te das cuenta de algunas cosas que uno de repente deja un poquito de lado o no se ha fijado realmente para poder obtener buenos resultados en la captación de Leads. Como les contaba David, estoy a cargo de Actual Sales acá en Chile. Nuestro enfoque es el performance marketing, obtener Leads para nuestros clientes. Y realmente nuestro enfoque también está en obtener Leads de calidad, no solamente volumen. Creo que eso es algo que nosotros valoramos mucho y a lo cual nosotros le ponemos mucho esfuerzo, porque creemos que ese es el valor de nuestra empresa, el entregar Leads de calidad que al final el cliente lo deje contento, nos genera en relación a largo plazo y que el cliente obtenga una muy buena ganancia gracias a esos Leads que puede explotar. ¿Ya? Dicho eso, ya saben, estrategia y buenas prácticas es lo que vamos a hablar un poquito acá. Obviamente para nosotros el marketing sin objetivos no es marketing, por lo cual vamos a comenzar, que sería como una buena práctica, que realmente no debería ser una buena práctica, debería ser algo como súper obvio, que es lo que hay que identificar. ¿Ya? Identificar y definir objetivos. Lo primero que hay que hacer es identificar estos objetivos y definirlos, ya que su identificación y definición hará posible dos cosas. ¿Ya? Por un lado nos dará una base de hacia dónde vamos. Por otro lado, su correcta definición nos servirá para saber si hemos aumentado los resultados. ¿Ya? Si no los identificamos, no los definimos, no hay manera de medir, no hay manera de saber si hemos avanzado. Estos objetivos deben ser específicos. Deben ser relevantes. ¿Ya? Vamos a avanzar acá. Tienen que ser específicos, relevantes, tienen que ser medibles, alcanzables y definidos en el tiempo. ¿Por qué? Porque si no tenemos todas estas variables dentro de los objetivos, no podemos medirlo, no podemos tener una tasa con respecto a dónde estamos yendo, cómo hemos alcanzado los distintos objetivos que nos hemos puesto. No tenemos manera de ver cómo vamos avanzando. Si no sabemos cómo estamos avanzando, no sabemos si hemos logrado alguno de todas nuestras metas. ¿Ya? Tienen que ser súper definidos ya, porque de repente uno pone metas un poco tangibles y que realmente tal vez no sirvan mucho. Y en el caso de los leads, para nosotros, por ejemplo, cuántas visitas, cuántos clics, etcétera, son datos que para nosotros en este minuto no nos interesan tanto. Hay otro tipo de datos que más adelante se los voy a tocar para que ustedes puedan ver que ese tipo de KPIs son los que necesitamos para poner dentro de nuestro objetivo. ¿Ya? Estos nos ofrecen datos que necesitamos para operar correctamente. Hay que tener en cuenta que estos pueden variar, obviamente, conforme estemos intentando alcanzarlos, pero es bueno tener una base sólida que nos informe desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Y aquí hay una frase que engloba todo lo mencionado y esta es la parte más importante para nosotros, que si no se mide, no es posible mejorar. ¿Ya? Nosotros en Actual Sales siempre estamos midiendo y estamos mejorando, ponemos KPIs diferentes según el cliente y cuáles son sus necesidades frente al tipo de lead que tenemos, etcétera. Entonces, para nosotros esto es una buena práctica que es realmente la base para comenzar las buenas prácticas que les voy a empezar a mencionar ahora. Lo primero sería establecer los KPIs adecuados. Los KPIs nos ayudan a concretar el avance de nuestras acciones para saber si estamos cerca o lejos de cumplir los objetivos, ya que ya lo hemos establecido en la primera instancia, que para nosotros sería la base. En el mundo del marketing digital, como sabemos, los KPIs son una de las herramientas más útiles para los directivos, para las personas que necesitan tener datos, que necesitan evaluar las campañas cómo van y ver si invierten más, invierten menos, cambian, etcétera. Porque informan sobre cómo vamos avanzando en el rendimiento o desempeño de las campañas y de todas las acciones que estamos tomando para ellas. Hay que tener en cuenta, eso sí, que estos no se usan para medir resultados, sino que son mediciones intermedias, ya para ir viendo el avance. Estos se eligen según cada objetivo, ya que pueden variar, además no pueden ser muy numerosos, pues lo ideal es su comprobación diaria. Y en esto somos bien enfáticos, lo repetimos, son los indicadores clave. Aquellos que de verdad se relacionan con nuestros objetivos finales. Por ejemplo, si uno quiere obtener mil correos adicionales de leads en un año, uno de los KPIs puede ser el número de correos que nos dan por cada mil visitas a nuestro landing page. Así sabremos si estamos cerca o no de conseguir dentro de la revisión diaria. Otro ejemplo podría ser cuál es la meta de leads que uno tiene en un mes, y cuántos leads diarios son necesarios para lograr ese objetivo. Es una misión súper fácil, súper básica, pero que a diario te permite ver si estamos llegando al objetivo o no, y qué acciones tenemos que lograr para lograr ese budget de leads diarios. En Actual Sales nos reunimos todos los días para revisar los KPIs en las campañas de nuestros clientes, y de esa manera generar mejoras en continuo. No solamente ponerle play a la campaña y que corra y después ver a final de mes cómo nos fue, sino que dentro del trabajo diario está el revisar siempre cómo van estos KPIs, cómo van en el día y cómo cierran el día, y de esta manera ver las mejoras necesarias para poder obtener los budget que nos hemos puesto. Otra de las mejores prácticas sería centrarse en el cliente. Entonces pensemos siempre en nosotros como si fuésemos un cliente, en qué nos gustaría ver, qué nos gustaría consumir, y si estuviésemos al otro lado de la pantalla, qué es lo que nos atraería, qué nos motiva y cómo actuamos. En definitiva, pensar siempre en nuestro cliente antes que en nosotros mismos. Es pedirle la opinión, que cuenten sus experiencias, lo que necesitamos, lo que necesitan, ¿no? O sea, y de esa manera vamos a poder conocerlo lo máximo que podamos. Cuanto más y mejor conozcamos a nuestros clientes, mejor será la estrategia de marketing que nosotros podamos dirigirles, y la cual va a ser la que vamos a aplicar. De esta manera sabremos las necesidades que tienen y cómo nuestro producto puede ayudarlos o suplir esta necesidad, enfocando un mensaje que genere interés en nuestro posible lead para que entre a nuestro landing y finalmente se registre. Acá en Actual Sales probamos distintos mensajes y propuestas enfocadas en el cliente, para ver con cuál se identifican y con cuál logramos mayor conversión. Esto lo veremos más adelante cuando hablemos de estrategias, pero siempre, para que sepan, siempre hacemos el ejercicio de ver qué nos motivaría a nosotros para convertirnos en un lead de nuestras propias campañas. Eso nos lleva al siguiente paso, que sería personalizar todo lo que se pueda. Relacionado con la práctica anterior, a las personas les gusta sentirse como personas y no como números de la empresa. Esto siempre que sea posible, obviamente, dentro de la personalización que podamos lograr dentro de nuestros landing, mensajes, etc. Aplicar una personalización, al aplicar una personalización hay que olvidar los mensajes generados automáticamente y crearlos de manera que cada cliente se sienta identificado, si ya no pusieron su nombre, poder trabajar con eso, etc. A los clientes les gusta saber que la empresa los escucha, que los atiende, que piensan en ellos, que son el centro de la empresa y no solamente un número más adicionado. Por eso, cada acción dentro del marketing digital que nosotros realicemos debería enfocarse en esta práctica. Recordemos que si conocemos a nuestros clientes, vamos a poder dirigirlos y vamos a poder dirigirnos a ellos de forma más efectiva y más personal. Acá en Actual Sales, alguna de las acciones que realizamos es enviar mails personalizados con el nombre del lead que hemos obtenido para darles más información, por lo cual ya se han registrado. Y más adelante veremos que nuestra estrategia diaria es un punto súper importante porque de esa manera el cliente, ya lo vamos a ver en una parte de la estrategia, nos puede expresar qué sintió con la atención, si ha sido atendido, si no, etc. A través de esta estrategia de cómo ir hacia el cliente y tratar de obtener a través de mail personalizado más información de ellos, que se sientan escuchados realmente. Esto nos va a servir también para tomar acciones. Ahí les voy a comentar en la parte de estrategias de qué se trata. Segmentar. Otra de las buenas prácticas necesarias que de repente cuando tú tienes una, estás en una plataforma, por ejemplo Facebook, tienes una cantidad de maneras de segmentar que incluso a veces se ponen segmentaciones súper amplias o que no, realmente la que te sugiere Facebook y realmente con eso nunca vamos a obtener buenos resultados dentro de lo que nosotros esperamos porque va a ser como disparar una escopeta, o sea, va a llegar mucha gente de distintos lugares, pero no el público y calidad que nosotros necesitamos. El hecho de que hablemos de marketing digital no implica que la segmentación obviamente quede aparte, de hecho de una práctica más que importante. Con ella nos vamos a ahorrar varios esfuerzos innecesarios. Hay que aprovechar las enormes posibilidades que tenemos con la segmentación y de esta manera podemos acotar nuestro esfuerzo. Dentro de la estrategia vamos a ver el tema de distintos casos que hemos tenido con la segmentación en Actual Sales que va a ser ver un poquito más allá con respecto a nuestro público objetivo porque de repente creemos que nuestro público objetivo está en un lugar y realmente está en ese y en otros más que no están siendo considerados en la segmentación y es bueno generar varias segmentaciones, varios tipos de anuncios que hay en la parte de estrategia, se los voy a comentar. Y por último, dentro de las buenas prácticas, sería medir, medir y medir. Es lo más importante en relación al marketing digital, la medición de los datos no debería ser una mejor práctica en cierta manera, debería ser una parte inherente de la misma, imposible de separar. Por un lado, analizar los datos nos ofrece los resultados de las acciones para saber qué estamos haciendo bien y potenciarlo. También de esa manera nos permite corregirlo. Por esto es tan importante establecer los KPI adecuados, ya que su correcta definición nos va a indicar cómo estamos actuando y cómo estamos avanzando. Otro de los factores importantes a la hora de analizar se relaciona con los objetivos, puesto que la investigación nos aportará cuáles han sido los resultados, ¿ok? Cómo se han conseguido, cuánto tiempo ha llevado, y una multitud de datos que nos indicarán lo bien o lo mal que lo hemos hecho. Ya, por eso es súper importante medir, como les decía en un principio, es la única forma que tenemos para saber si estamos avanzando. De forma general, podemos decir que unas buenas prácticas de marketing digital, así como de manera como de englobarlo todo y cerrarlo, se basan en establecer bien los objetivos de los KPI, centrarse en el público, escucharlo y hablarle directamente, y segmentarlo. Y, por supuesto, medirlo y analizarlo para de esa manera tener una mejora continua. Con esto damos paso un poquito a las estrategias. Primero, las estrategias van a estar separadas un poquito en ciertas comunidades. La primera unidad sería como la captación. Como les dije en un minuto, una de las estrategias, el tema de la segmentación, para mí es súper importante setear, y estamos hablando acá desde un principio, por ejemplo, cuando nosotros cerramos con un cliente de algún nuevo negocio, es súper importante que no nos cerremos en una segmentación muy pequeña. Hay clientes que tienen una segmentación muy de nicho, pero es importante segmentar de la forma más amplia, cuando estamos haciendo un piloto o una campaña que va a comenzar recién, porque hay que poner los primeros ladrillos para armar esta... ¿Aló? Disculpen, hubo ahí una interrupción. Lo más importante para mí cuando seteamos una campaña desde un principio es comenzar con una segmentación más amplia que la que el mismo cliente tal vez cree que es la que necesita, porque de esa manera nos va a permitir poco a poco ir limpiando y enfocando la estrategia de la campaña. ¿Ya? Es importante que tengamos muy claro nuestro target, conocer muy bien nuestro público objetivo, pero al momento de iniciar la campaña digital, donde comenzaremos a tantear el terreno, es muy importante no ponernos límites, ya que al segmentar por estratos socioeconómicos o geográficos podemos dejar afuera a potenciales clientes que ni siquiera sabíamos que existían. Un claro ejemplo son las empresas inmobiliarias, por ejemplo, que pueden pretender segmentar a su público solo en personas que vivían cerca del proyecto que van a comenzar a vender, o segmentar solo en barrios o comunas con un poder adquisitivo mayor, donde quizás puede haber más interesado en comprar un inmueble. ¿Ya? Pero debemos recordar que en todo el país puede haber gente que es interesada en invertir en nuevas propiedades, que quizás alguien de una región está buscando la posibilidad de irse a otra región, etc. Entonces a veces limitarse a ciertos parámetros puede limitar las grandes posibilidades que tenemos de generar un negocio mayor y que convierta nuestra campaña en un éxito. ¿Ya? Siempre que comenzamos una campaña debemos segmentar de la forma más amplia que podamos dentro de nuestro target. Para que de esa manera no nos pongamos límites tan apretados. Muchos intentan lograr llegar a su target como si le dispararan con un sniper y con ello es posible que se frustren. Ya pierdan paciencia y la campaña se vuelva muy cara. El ROI se da menor y finalmente la campaña fracase. Ya que al cerrar tanto la segmentación el valor lead se dispara, el volumen de lead será menor y lograr una curva de aprendizaje para la mejora de la campaña será mucho más larga por el poco feedback de la audiencia. ¿Ya? Nosotros en nuestras campañas siempre tenemos una curva de aprendizaje, siempre hacemos campañas pilotos que son las campañas que inician una futura relación de largo plazo con un cliente. Y la campaña piloto es crucial. Es crucial en el sentido de que no hay que ponerse límites, como les decía, de segmentación tan acotados porque de esa manera vamos a poder descubrir cosas nuevas para la campaña. Nuevas segmentaciones, nuevo público, etc. Por ejemplo, si vamos a hacer una campaña inmobiliaria tal vez no centrarla en las distintas comunas o regiones donde está el proyecto sino que tal vez ampliarlo todo el país y ver si es que hay interés porque es muy posible que, como decía ahí en los ejemplos, haya gente que esté interesada en hacer un... no sé, comprar varios departamentos para poder trabajar en arriendo, etc. y poder generar un negocio y tal vez le aparece este anuncio y le parece atractivo, etc. o tal vez lo está buscando por Google y encuentra este proyecto y lo encuentra atractivo para hacer negocio. Entonces, limitarnos a segmentaciones muy cerradas puede hacernos perder futuros negocios que pueden ser súper importantes. Nuestra curva de aprendizaje es súper importante que sea por un periodo de al menos, por lo menos, un mes con una cantidad de leads que nos permita tener una curva de aprendizaje porque si te pones un límite, por ejemplo, de un back de 50 leads dentro de un mes es muy posible que los 50 leads los tengas dentro de una semana dependiendo cuál sea el mercado, etc. Y eso puede limitarte mucho porque no alcanzas a aprender a hacer las mejoras dentro del día a día para poder llegar a tener una mayor performance en tu campaña. Entonces, nosotros siempre empujamos a tener por lo menos un mínimo de 100 leads en una prueba a poder avanzar en ese sentido para tener una curva de aprendizaje en nuestro equipo que nos lleva a tener los mejores resultados para después cuando se haga la segunda campaña o la tercera campaña ya estemos más que seguros de cuál es nuestra segmentación y cuál es el público al cual tenemos que ir a buscar. Dentro de la captación el contenido es súper importante el contenido de los anuncios y los textos de las gráficas tienen que intentar tocar algún problema que el público objetivo pueda tener para que se sientan identificados se tengan en tu anuncio y desean entrar para conocer más para conocer cómo ese problema que se plantea y que le ha tocado puede ser solucionado por un producto o servicio que nosotros ofrezcamos a través de nuestra campaña. Una vez tengamos esta estrategia y los objetivos definidos tenemos que crear A-Testing a nuestra campaña lo que se conoce como Split Testing. El A-Testing o Split Testing es la experimentación aleatoria de una sola variable. ¿Ya? Realmente nosotros podemos generar varios cambios a varias variables pero es importante ir viendo cuál si lo hacemos a uno es súper importante hacerlo así ya que vamos a poder ver si la razón de que nos va mejor o nos va peor fue esa sola variable porque si hacemos muchos cambios nos vamos a ver en cuál le dimos en el clavo si en el texto si fue la gráfica etc. ¿Ya? como les comentaba el A-Testing o el Split Testing nos permite una experimentación aleatoria disculpen de una variable en la que hay un elemento de control y otro que se está testeando no se usa no se usa únicamente en este ámbito sino que también en el diseño web o email marketing etc. pero por ejemplo si queremos optimizar la conversión de nuestros anuncios podemos intentarlo optimizando el titular en este caso partimos del titular existente que sería el control y creamos uno nuevo que será la variación que probaremos de forma paralela para ver cuál funciona mejor en el caso de Facebook tenemos la posibilidad siempre de poder duplicar nuestros anuncios por lo tanto no tenemos por qué borrar uno o modificar uno y ahí ver el test sino que podemos dejar los dos corriendo uno que sería el original y el otro el duplicado con esta variante y que nos permite ponerlo a competir y ver cuál tiene mejor rendimiento dentro de la campaña aunque hay algunos consejos muy válidos sobre cómo optimizar la campaña en Facebook casi siempre tendremos que experimentar y probar varias alternativas para encontrar la que funciona mejor ¿ya? esta va a ser la única forma de estar totalmente seguros de que hemos tomado la mejor decisión y te aseguro que es un método que va a funcionar porque realmente en este tema es mucho prueba y error y una mejora y luego ver sobre esa mejora qué nuevo cambio podemos generar para obtener tal vez un valor menor en el lead etcétera siempre hay que estar en movimiento no quedarse conforme con que un anuncio está funcionando y dejarlo correr siempre sino que irlo mejorando ir haciendo variaciones hacer estos heavy tasting aunque con un anuncio te esté yendo muy bien ya sea por la gráfica los textos o todo el conjunto es súper bueno duplicarlo y hacer una nueva versión y poder hacer cambios etcétera porque va a llegar un punto en que va a saturar a tu audiencia y van a ver siempre el mismo anuncio y va a terminar encareciendo tu lead va a cansar a la gente entonces no es muy bueno por lo tanto a pesar de que te sientas seguro con un un anuncio en específico ya sea en facebook en search display de adwords lo que sea siempre ir cambiando mejorando probando ¿ya? nos pasó tuvimos un caso en el cual nosotros trabajamos con una empresa de seguridad y nos pasaba que teníamos distintas maneras de mostrarle al cliente los beneficios de esta de este servicio de seguridad ¿ya? teníamos las posibilidades de mostrarle al cliente seguridad para hogar seguridad para negocio etcétera pero no lográbamos tener buenos resultados y estábamos lanzando distintas campañas siempre sobre hogar haciendo estos heavy tasting modificando el llamado el título etcétera la gráfica mostrando distintas gráficas también para negocio mostrando un negocio por fuera bla 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 hicimos varias variaciones de estos mismos trabajos y al final vimos que había un tercer ítem que nos estábamos tocando que era la tecnología la tecnología con la cual cuentan estos sistemas de seguridad y ahí hay otro público que es un público que tal vez no está preocupado 100% de de buscar una alarma que no sé que tenga comunicación con carabineros etcétera sino que sea una alarma que tenga la posibilidad de ser manejada desde cualquier lugar del mundo que te da de vacaciones y te da la seguridad de que va a poder monitorearle apuntamos a ese público haciendo cambio en los anuncios apuntando hacia la tecnología con la cual contaban para manejar estos sistemas de alarma y nuestro nuestra tasa de conversión se elevó nuestro valor de lead bajó y la calidad aumentó porque eran clientes que realmente estaban interesados en tener un equipo que les permitiera monitorear desde lejos etcétera o sea apuntamos a un público que no lo estábamos pensando que creímos que en un principio que la persona iba a optar por un tema de sentirse más como se dice que le llegara más que fuera más empático con el tema del hogar de que es tu casa de tu familia el tema de un negocio que tu negocio puede ser asaltado etcétera tocamos en la parte más geek de lo que es la seguridad y eso nos disparó el el roi de la campaña y y nos dio un excelente resultado y sobre esos mismos anuncios no hemos parado de generar nuevas posibilidades de anuncios ya sea por la imagen también viéndose la parte empresa y hogar pero ya enfocándonos a la parte tecnológica y hemos logrado muy buenos resultados pero sin detenernos en que ya lo logramos tenemos un anuncio súper bueno sigamos ganando lead por ahí no todos los días vamos mejorando viendo cuántos lead logramos diario y si logramos llegar al budget que nos hemos puesto o que nos puso el cliente y de esa manera poder superarlo y poder ofrecer tal vez más lead mejor calidad que al final el cliente lo va a terminar agradeciendo porque a pesar de que tal vez te diga necesito 500 leads y tú le dices sabes qué te me lo auxilia entregarte 1000 leads y todos de la misma calidad o sea el cliente va a estar más que feliz si tienes esa posibilidad porque obviamente sus ventas van a subir Gastón ¿Sí? Dos minutos más para terminar para continuar con las próximas sesiones Uf ya vamos entonces a hacerlo más rápido perfecto las vamos a hacer vamos a pasar un poquito más rápido acá la frecuencia con respecto a las métricas que importan hay métricas que de repente nosotros dejamos de lado y que no están por defecto dentro de la de la tabla de métricas que uno tiene preseteado dentro de de Facebook por ejemplo la frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que un lead ve digo no un lead sino que una persona común y corriente ve tu anuncio la frecuencia es súper importante porque puede generar que si pasa de los cinco puntos de las cinco veces que ve por persona el anuncio puede generar un desgaste en tu marca puede también te da la posibilidad de saber oye lo están viendo diez veces la misma persona y no estoy logrando que esa persona se registre ¿por qué? te levanta la alerta o sea si pasa de cinco la frecuencia es importante que empieces a revisarlo y tengas la posibilidad de poder generar un cambio en tu campaña actualizar la parte creativa cambiar la segmentación etcétera así que la frecuencia es un dato que ojalá siempre lo agreguen dentro de su tabla de KPI el número de acciones también es súper importante cuántas acciones se generan dentro de tus anuncios mezcla todas las acciones tanto los clics los comentarios etcétera es súper bueno también ver esto porque vas a poder ver el tema de ¿cómo se llama? de monitorear el CTR vas a poder ver las impresiones pero que el costo por acción sea más interesante lo vas a poder trabajar a través de la cantidad de acciones que generan ¿ya? porque pueden haber acciones que están generando un costo en tu en tu anuncio y que son innecesarios ¿ya? porque tú quieres una acción en concreto que la persona haga clic en el el anuncio y vaya a tu landing page por ejemplo entonces ahí hay que tener ojo con qué acción tú estás dejando que se genere costo o gasto realmente en tu anuncio ahí ahí para que vean una un ejemplo de la tabla donde aparece la frecuencia y las acciones ¿ya? esa campaña está súper bien porque aparece con 1.1 frecuencia de vista o sea la persona lo ve y ya está convirtiéndose en un lead y otro punto son que hay que medir dentro de las primeras 72 horas la vía de los anuncios en Facebook es verdaderamente corta ¿ya? tu CTR puede experimentar su máximo nivel en 3 días pasadas esas 72 horas tu gasto va a aumentar y tu CTR disminuir para restar el presupuesto que has destinado para optimizar tus campañas en Facebook te aconsejo que midas los resultados constantemente durante estas primeras horas y si notas que no estás alcanzando los objetivos haz una pausa en el anuncio y restablece la campaña cuando hayas hecho cambios ¿ok? estructura de campaña primero que nada el orden esto es súper importante el problema siempre tiene que estar puesto en todo orden ya estamos hablando por ejemplo en el anuncio o en el landing siempre lo primero que hay que atacar es el problema luego el beneficio y al finalizar las características del servicio o producto que nosotros estamos ofreciendo si tenemos un landing esta es la forma ideal de ordenar el contenido y si en un anuncio también recuerden que tenemos el encabezado tenemos la parte de la imagen y luego abajo una descripción más corta de lo que nosotros estamos ofreciendo siempre es importante tener este orden y de esa manera le aseguro que van a tener una mejor llegada hacia la gente y un mayor rate de conversión gastón debemos cortar en este momento para darle paso a la siguiente panelista y poder seguir con nuestro horario lo que podemos hacer es que las preguntas que nos envíen para ti se las podemos enviar a quienes las manden por correo y bueno y ampliar un poco más la información lo siento mucho pero muchas gracias no te preocupes vale bueno ya les doy el paso entonces al siguiente panelista muchas gracias esperemos que en otro momento podamos darle más tips porque realmente nos quedamos con hartos tips de estrategia con respecto a armar la parte más visual de la campaña pero eso muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día y aprendan harto así es muchas gracias Gastón por estar con nosotros bueno la siguiente panelista que tenemos hoy es Carolina Echeverry ella es directora de Contento en Colombia y nos va a hablar sobre cómo convertir fans y seguidores de redes sociales en clientes potenciales hola Caro estás ahí con nosotros hola Mimi ¿cómo estás? hola a todos gracias por esta asistencia tan masiva bienvenida qué bueno que nos acompañes hoy en este momento entonces estamos ya viendo tu pantalla para que nos compartas tu charla adelante muchas gracias bueno mi charla va a ser muy breve pasado el evento lo que vamos a hacer es enviarles a través de un newsletter todas las presentaciones y a responder sus dudas entonces voy a ir a contarles para qué vamos a usar las redes sociales si no es para captar la atención de nuestros usuarios y cómo volverlos potenciales clientes esta soy yo un poco para que me vean la cara me voy a ir rápidamente luego podrán enviarnos las preguntas estoy como Caro Cheverry en todas mis redes sociales ahora bien seguimos pensando que lo que necesitamos en redes sociales son seguidores bueno muchos pensamos que la cantidad importa y otros pensamos que la calidad es lo que más necesitamos y el cuento realmente es muy corto las redes sociales sí son nuestro canal primero más cercano para construir las relaciones pero también para atraer a ese público objetivo que son nuestros clientes y nuestros prospectos ¿quién es el público objetivo? bueno dentro del Inbound Marketing este es el primer paso realmente para poder empezar cualquier tipo de estrategia en digital no solamente en Inbound Marketing sino en general en digital este es el primer paso si vas a rediseñar tu sitio si vas a montar una campaña paga todo lo que tú vayas a hacer tiene que partir por esto entonces dirás hay otra vez el usuario sí el usuario entonces háganse un favor y antes de empezar a pensar en cómo van a hacer algo dejen bien documentado para quién lo van a hacer no podemos estar pensando en un producto para un objetivo y que lo consuma otro objetivo ¿cierto? entonces ¿para qué armamos este arquetipo? primero porque nos ayudan a crear un mejor producto a conocer el rol de esas personas a generar empatía y luego obviamente nos facilitan la comunicación les voy a compartir esto luego en un en un en un correo esto es una breve plantilla de cómo armar su arquetipo de persona ¿sí? y el escenario de todas las posibilidades para que ustedes entiendan el objetivo ¿aló? ok ahora bien después de haber pensado en que ese es el usuario que necesito ahora las fanpage incluso en facebook incluso en instagram podemos perfilar a los usuarios para las comunicaciones orgánicas entonces ¿cómo las vamos a usar para captar más leads de manera orgánica? si bien Gastón nos decía que una de las formas es las campañas pagas estoy de acuerdo sí es una de las formas más rápidas a veces es muy efectiva si haces una buena segmentación de ese usuario y sé que y sé que Gastón fue muy incisivo en eso yo vuelvo invencido y lo van a escuchar en todo el en todo el rato en el evento estas son algunas cifras que realmente a mí me llaman mucho la atención porque me dicen primero que hay un porcentaje muy alto de personas usando las redes sociales como canales de atención al cliente entonces si bien puedo atenderlos también puedo captar su atención para que se vuelvan mis clientes ¿sí? hay muchas personas que cada vez usan más a facebook para hacer publicidad en instagram las mujeres son nuestro público más alto y hay un dato que me encanta y es que cada vez más personas usan a pinterest para planificar o hacer una compra yo sé que este evento no es de compras pero por aquí empezamos ¿sí? ¿por qué? porque el 75% de los consumidores han comprado algo después de haberlo visto en las redes sociales y el 57% de nosotros somos más propensos a comprar algo de alguna marca que seguimos en redes sociales ¿sí? ¿esto qué quiere decir? que el contenido es un factor indispensable para que tomemos decisiones y que podamos avanzar y que nuestros usuarios avancen por el embudo de conversión ¿sí? entonces empezamos a ver el top la parte más alta del embudo la parte media y los accionables del embudo nosotros para captar leads necesitamos el top y el middle necesitamos la parte más alta y necesitamos el intermedio y les voy a mostrar por qué las redes sociales son parte de las actividades del top of the funeral es la parte más alta del embudo es donde el usuario está apenas considerando en una serie de posibilidades que quiere hacer y va y visita tu marca entonces las redes sociales son nuestro canal de apertura a un relacionamiento al ser esa parte más alta del embudo vamos a asegurarnos de que nuestros seguidores tienen que ir al siguiente paso y es donde nos van a dejarnos sus datos o sea que ya se van a volver un lead y ahí sí empezamos nuestro proceso de venta ¿cómo? bastante fácil háganse estas tres preguntas ¿qué es lo que hace que ustedes le den like o click a un contenido en las redes sociales? independiente de si es para comprar o no imagínense un webinar como este ¿por qué le dan click? ¿cuál es la red social que ustedes más usen? ¿y a qué tipo de contenidos ustedes les dejan sus datos? ¿estamos de acuerdo me imagino en que estamos estamos de acuerdo en que le dejamos los datos a las cosas que nos interesan? a veces ni siquiera es la marca que nos entrega la información es el contenido que nos entrega seguimos un millón de marcas en redes sociales y el contenido que nos entregan todas puede ser tan diferente pero no necesariamente tan enganchador ¿sí? y amamos algunas marcas porque el contenido nos forma y nos educa ¿sí? entonces ¿cómo vamos a hacer que esos seguidores se conviertan realmente en un prospecto de cliente? primero acuérdense que el 22% de la población mundial está en Facebook acuérdense que Instagram recibe la medalla de plata con el 32% de los usuarios de internet luego le sigue Pinterest Pinterest empieza a hacer un poco de ruido llega a un total del 31% de usuarios de internet y le sigue en LinkedIn y Twitter Twitter ha venido teniendo algunos problemas pero seguramente resurgirá como siempre es una red social efectiva esta es la tabla de usuarios registrados y usuarios activos por cada red social entonces esto nos lleva a pensar en que lo primero que debemos hacer es necesitamos estar en todas esas redes sociales ¿cierto que no? necesitamos empezar a entender a dónde vamos a dirigir los esfuerzos qué nos retorna más y de dónde vamos a sacar más valor para nuestro negocio entonces no necesitamos estar en todas las redes sociales por ejemplo si yo tengo un producto para una persona de la tercera edad una persona mayor bastante mayor después de los 50 años 45-50 que más o menos está empezando a usar Facebook de manera insistente e incidente pues no le vamos a ir a hablar en Snapchat ¿cierto? o sea es necesariamente necesariamente tenemos que pensar a dónde vamos a ir con nuestros esfuerzos no tenemos que usar todas nuestras redes sociales estas son nuestras recomendadas para hacer negocios en internet Facebook más de 2 mil millones de usuarios activos esto no es nuevo para nadie pero sí es muy chévere saber que no solamente lo usan jóvenes sino que es la red social preferida por los adultos mayores además según el mismo Facebook la gente pone más o menos cuánto se gasta cuántos ingresos tiene entonces ¿para qué nos sirven? para generar leyes a bajos costos a través de pautas muy bien segmentadas y no tenemos comunidades muy grandes cada vez Facebook le resta más protagonismo de manera a las marcas de manera orgánica si no tienen un contenido muy valioso se poco hizo una actualización donde el móvil enseguida viene David Boronat a contarnos un poco sobre el móvil pero Facebook y Google ahora le apuestan mucho al tema móvil si tu contenido está bien estructurado y le gustan los usuarios entonces te va a dar un mejor posicionamiento orgánico pero si solamente estás ofertando productos te va a restar protagonismo ¿sí? como canal de atención al usuario funciona perfectamente por favor usen las redes sociales también para atender a los usuarios no sean de las marcas que llevar al usuario a un call center las redes sociales sirven además de atender al usuario captarlo después para ofrecerle un producto por ejemplo llega un usuario con un problema a resolver tú se lo resuelves en las redes sociales ese dato entra a un funnel de conversión con una estrategia de email marketing para después ofertarle algo relacionado segmentación personalización dos palabras que son fundamentales otra cosa que me parece importante es que la mayor cantidad de interacciones de las marcas o de los productos se genera a través de los grupos ¿sí? los grupos de Facebook mueven más leads y más cierres de venta que las páginas de negocios entonces vayan busquen cuáles son los grupos más efectivos busquen esos influenciadores o esas personas que le aportan valor y contenido a la marca para que a través de ellos podamos ofrecer nuestros productos y nuestros servicios y generar más leads por ejemplo en Facebook hay una cosa que todos creemos muerta y son los tabs esta parte esta parte es tan fundamental ustedes no se imaginan todo lo que uno podía hacer ahí a través de nuestra fanpage en Facebook de estoy contento creamos un tab y de ahí hubo una muy buena cantidad de registrados al evento de hoy ¿sí? eso quiere decir que sí funciona si tienes un buen producto tienes un buen servicio y necesitas ofertarlo recuerden que la tercera la tercera red social donde los usuarios buscan es Facebook Google YouTube y Facebook ¿sí? entonces aprovechemos ese potencial de búsqueda para que podamos entregar y captar el lead entregar contenido y captar el lead lander bueno aquí es un esto es una cuña lander es una herramienta muy eficiente que de verdad nos ayuda a crear landing page e integrarlos fácilmente con Facebook además que nos ayuda a medir a medir quien la vio quien le dio click de verdad quien finalizó el embudo entonces es chévere otra forma de hacerlo en Facebook es activemos las ofertas y direccionemos a las landing page de captación ¿sí? si no tenemos una oferta pues aprovechemos este espacio para que la gente diga que quiere recibir nuestras notificaciones y cuando tengamos ofertas que la gente siempre esté atento a nosotros o sea que siempre nos van a tener en su imaginario por lo tanto vamos a tener una opción muy grande que se vuelvan nuestros leads ¿sí? acuérdense todos nuestros contenidos independiente de la red social que usemos debe tener un call to action y llevar a un registro a una captación ese registro puede darse en un artículo ¿sí? si yo tengo un artículo dentro del artículo tengo que tener un llamado a la acción para que esa persona pueda dejarme sus datos las marcas en general dicen que el 25% de sus leads llegan a través de este embudo que les acabo de decir la red social como captador el artículo de contenido y luego el lead porque se suscriben a un newsletter porque descargan un informe porque se suscriben a un webinar o porque simplemente acceden a una oferta otra forma que me parece bastante llamativa es Starbucks Starbucks tiene dentro de sus tabs una captación de interesados en trabajos sí imagínense las ofertas de trabajo son grandes captadores de leads y hay herramientas que pueden ayudarnos a integrarlas entonces usemos a Facebook como una buena puente captadora de leads si tienes pauta ya sabes que el contenido va a ser tu amigo más eficiente para esa captación de pauta y si no tienes pauta tu contenido va a ser tu mejor aliado para la captación de leads vamos con Instagram es la red social que sigue en orden de mayor cantidad de usuarios sí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que el 35% de esos usuarios entran más de dos veces al día a la plataforma yo soy una ¿para qué sirve? sí sirve para vender es una plataforma de nicho sí así que usemos por favor los hashtag adecuados háganle la investigación no usen hashtag por usar entonces hagan la investigación los hashtag mueven hasta un 75% de las labores comerciales de Instagram entonces vayan por favor investiguen cuáles son esos hashtag a los que se pueden pegar a las conversaciones que se pueden pegar porque no es solamente usarlos sino generar conversaciones para que personas se interesen en nosotros ¿cierto? acuérdense que es una red social donde la gráfica y la imagen es el 90% de la red entonces intentemos usar buenas fotografías inspiremos si vamos a mostrar nuestros productos agreguemosle mucho valor a esos productos ¿sí? acuérdense de usar en la biografía un link para que puedan captar el lead yo sé que ustedes van a decir pero ¿cómo? es muy difícil si ustedes están dándole la orden a los usuarios para que vayan al link de la biografía se van a sorprender de la cantidad de personas que lo hacen yo quiero poner a contento como un ejemplo somos bastante nuevos en Instagram y decidimos probarlo porque queríamos hacer el ejercicio hacer el ejercicio y mirar cómo es el retorno pues resulta que empezamos esta publicación de los cuatro pecados del marketing de contenidos ¿sí? nos unimos a un hashtag porque la gente busca por hashtag en Instagram ¿sí? y adivinen en menos de dos semanas tenemos más de 14 personas que nos han dejado sus contactos ¿sí? yo sé que dos semanas son muy pocas pero pues llevamos dos semanas con la red social pero si en dos semanas logramos esa cantidad de personas bueno va a ser maravilloso invítenlos desde sus desde sus publicaciones primero que vayan al link y segundo por favor mencionen a otras personas mencionen a otras personas para que puedan generar la conversación Jeff es una marca colombiana me parece que lo hace muy bien también se une a una conversación con un hashtag ¿sí? cara disculpa recuerda que vamos por el tiempo para que vamos cerrando ya voy cerrando muy bien acuérdense el hashtag que nos invita a la conversación usemos acortadores de URL otro ejemplo Forever 21 Pinterest me gusta mucho Pinterest por favor es una red social que impulsa el 25% de nuestro tráfico de referencia sobre todo si somos un mercado minorista además el 93% de las personas activas lo usan para planificar una compra entonces entreguen contenido que apoyen esas decisiones de compra acuérdense que es un origen de volumen de tráfico interesante les voy a mostrar después es una gran herramienta para hacer seguimiento a los intereses reales de las personas úsenla como un sitio de rebajas oficiales y llevar a las personas a que finalicen la transacción a la web ¿sí? estos son rápidamente ejemplos que voy a pasar dos mercados muebles y mascotas interesantísimos los casos de éxito Natura muchos conocemos a Natura también es logró multiplicar por 11 los click throw y los leads para las nuevas vendedoras a través de Pinterest ¿sí? LinkedIn ¿sí? LinkedIn sirve para B2B y para B2C y para B2C genera un networking bastante alto genera a través de la pauta que es muy efectiva captación de leads ¿sí? es una plataforma que concentra contenidos educativos o sea que si tú entregas eventos contenidos de descarga que eduquen a las personas vas a lograr tener un lead ¿sí? la pauta es poderosa en LinkedIn Visa es un caso bastante eficiente del tema de la pauta usando contenidos donde los usuarios dejaban el dato ¿sí? es un producto enfocado a mi pyme con una muy buena segmentación les dejé el enlace para que después lo puedan ver la universidad de AFIT en Colombia Medellín usó a LinkedIn para conseguir estudiantes que estuvieran interesados en una maestría en los primeros 10 días consiguieron 100 leads con un formato que se llama lead gen forms es un formato es un formulario adentro de LinkedIn funciona bastante bien es costo es costo eficiente un lead te va a tomar un lead te va a tomar te va a costar bastante bajo con relación a otros prospectos de plataformas usen a LinkedIn explórenla les voy a mandar esto y les seguiré compartiendo otra información ahora para finalizar SEO el SEO y las redes sociales sí el SEO hace parte de tus redes sociales Google y Facebook ahora dicen que si el contenido es interesante para las marcas entonces nos van de donde viene la mayor cantidad de tráfico nuestro de las redes sociales ¿cierto? después sigue orgánico primero está orgánico y después las fuentes sociales entonces vamos a empezar a ver una correlación entre el número de esos compartidos y la posición de los contenidos en los rankings de Google mayor compartido mayor tráfico de redes sociales mayor posicionamiento SEO en Google ¿sí? usen a Google más ¿sí? tiene más de 540 millones de usuarios activos es una fuente importante de tráfico para Google entonces úsenlo no importa si publican contenidos espejos o sea si publicaron en Facebook o en LinkedIn un contenido postéenlo tal cual en Google más acuérdense de usar las mismas palabras claves en todos los contenidos que postean en sus redes sociales si un contenido tiene X palabras claves lleven esas mismas palabras claves a las redes sociales aquí hay otra serie de recomendaciones que me parecen chéveres y es que usen los curadores de contenidos por favor Flipboard Linked Pools Delicius incluso hasta Fiddly ¿sí? otra cosa es que vayan con sus emails a las redes sociales ¿sí? no hay mejor SEO que un buen influenciador entonces aprovechen a sus chicos y a las personas que están compartiendo contenido eficiente con ustedes lo generan lo comparten lo recomparten y por último el ROI las redes sociales sí hay que medir si de verdad estamos generando los leads y si nos están generando ganancias ¿ya tienen ustedes una fórmula ROI? todos tenemos una fórmula diferente aquí les pongo más o menos un ejemplo y es listo si voy a aumentar el tráfico entonces como contenidos en redes sociales SEO y pauta cada uno de estos tiene como unos unos micro objetivos ¿sí? y unos KPIs esos KPIs deben volverse medibles y tener y tener y ustedes tienen que trazarse ese objetivo por ejemplo si ahora tienen 10 visitas pues el mes siguiente tengo que tener 20 ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? que debo publicar más en mis redes sociales que debo hacer un esfuerzo más de mis palabras claves que debo producir más contenido ¿sí? acuérdense que la segmentación es importante porque el comportamiento de esas personas les va a decir a ustedes que es eficiente y que no por último ¿cuáles creen que son las acciones de más valor que las personas realizarán en las redes sociales? entonces listo empiezan a medir ¿cuál es la red social que más tráfico trajo? ¿cuáles fueron los contenidos que más acción generaron? ¿cuáles de esos contenidos generaron más leads? ¿cuáles fueron ventas directas? yo sé que estamos hablando de leads pero las ventas también a la final es lo que importa ¿por dónde iniciaron la conversación? hay personas que no salen de las redes sociales ¿para qué las vas a sacar si ahí puedes finalizar tus procesos? ¿era lo que esperabas? listo ahora ¿cuáles eran tus metas esperadas? ¿las cumpliste? ¿qué datos fueron valiosos para el negocio? ahora fideliza detecta a esos usuarios que están compartiendo contenidos que generen alto impacto en otros invítalos a ser parte de la comunidad calcula tu inversión real para constatar luego el retorno ¿cuánto inviertes en herramientas? ¿cuánto tiempo se toma tu equipo en producir los contenidos y en ejecutar? ¿y cuál es el valor que inviertes en pauta por cada canal? si mides estas tres cosas vas a saber cuánto de verdad estás retornando mides solamente lo que vaya en pro de tus objetivos y lo que vaya a ayudarte a entender mejor el comportamiento de tus usuarios ahora esa es la etapa en la que el usuario ha hecho match con el contenido y es en donde ese contenido es lo que hará que alguien se atreva a dejar sus datos acuérdense que las ofertas los descuentos y las primicias son los contenidos que más leads generan en las redes sociales no te dé miedo publicar las campañas de email marketing en las redes sociales ¿por qué? porque finalmente el contenido que publicamos en nuestros newsletters es más exclusivo entonces algunos pueden irse a la visión general ¿sí? te sorprenderás con los números acuérdense que los mercados son conversacionales aquí les dejo el enlace del manifiesto para que vayan y lo lean ¿por qué? porque una buena conversación puede generar un buen prospecto de venta muchas gracias acuérdense que les doy caro en todas mis redes sociales y que les haré llegar esta información Mimi gracias vale muchas gracias caro gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento bueno ahora vamos a continuar vamos a darle paso a la charla de David Boronat hola David ¿estás por ahí listo? estoy por aquí listo perfecto ¿partes fantástico? sí, ya mismo vale ahí estás entiendo que estás viendo mi pantalla ¿no? sí, perfecto venga fantástico pues mi turno y un poco os voy a hablar sobre convertir usuarios en leads desde el móvil no sé si tenéis el dato en mente pero según Stats Counter en noviembre del año pasado el móvil superó el desktop lo cual ha provocado que claramente el responsive pues sea mandatorio y hoy en día ya no diseñamos sites que sean responsive ¿no? el gran tema es el responsive ha resuelto muchas cosas es decir hoy en día podemos navegar fácilmente desde el móvil y esa es la buena noticia la mala noticia yo creo es que nos ha invitado el responsive a no pensar demasiado en cuál debería ser la experiencia que ofreciéramos o que deberíamos ofrecer en móvil y lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cuáles son las diferencias que hay entre móvil y desktop? cosas como muy obvias es que tenemos una pantalla sensiblemente más pequeña y eso nos tiene que decir muchas cosas pero que además ya no tenemos un un clic tenemos un dedo y eso entorpece mucho lo que es la experiencia o la generosidad que necesitamos dar a los espacios para que realmente la experiencia sea lo más fluida posible además todos sabemos que la navegación móvil es una navegación muy interrumpida menos atenta en la que estamos pues de transporte muchas veces es una navegación compartida ¿cuántas veces estamos viendo la televisión por ejemplo y estamos toqueteando el móvil con lo cual eso hace que nuestra capacidad comprensora realmente se limite porque estamos distribuyendo nuestra atención entre diferentes dispositivos además los momentos del día de alguna manera condicionan de alguna manera el contexto de uso que podemos aspirar a tener cuando estamos navegando desde casa en la noche o cuando lo podemos estar cuando estamos por ejemplo en la fila de un banco y además las motivaciones o los motivos por los cuales yo decido navegar desde el móvil y no hacerlo desde el desktop pueden también tener elementos diferenciales ¿no? cuando utilizamos el móvil probablemente lo que estamos es ante una experiencia mucho más funcional mucho más puntual en la que estamos de alguna manera buscando un dato o una información mucho más específica entonces lo que sí que podemos estar de acuerdo todos es que el mundo móvil tiene sus propias reglas o las debería tener los usuarios nos dedican menos tiempo y tienen mucha menos paciencia la atención y la comprensión es mucho más limitada y además la orientación es mucho más funcional entonces a partir de ahí lo que yo me pregunto es ¿estamos realmente trabajando bien el responsive o deberíamos incluso plantearnos tener seis móviles más a menudo de lo que estamos haciendo? yo creo que es un poco el gran ejercicio que deberíamos hacer todos especialmente en un escenario en el que el móvil ya es más importante que el desktop las cifras dicen que se está como el crecimiento estabilizando pero realmente debemos empezar a darle mucho más protagonismo al diseño de sites en el dispositivo móvil que en desktop y a partir de ahí lo que me he propuesto con vuestro permiso es voy a ir viendo mi tiempo es de alguna manera compartir toda una serie de mejores prácticas que me parecen que son sumamente relevantes en mobile y que me gustaría que os ayudarán al menos a reflexionar sobre si vuestros sites móviles dan la talla y dan una óptima respuesta a lo que el dispositivo y el contexto del móvil pues puede requerir entonces si os parece voy a ir como a metralla viendo diferentes mejores prácticas y donde pueda haber un aprendizaje desde hace tiempo decíamos en desktop que menos es más en internet de un internet en el que queríamos colocar miles de elementos hemos aprendido a simplificarlos os puedo asegurar que en móvil mucho mucho menos es más y por tanto tenemos que ir a páginas extremadamente limpias sin distracciones ni saturación visual quizás un extremo de wistia por la simplicidad en el uso de elementos pero que marca de alguna manera una clara tendencia sobre lo que es más efectivo algo que me parece sustancial y muy importante cuando trabajamos en la arquitectura de información para un site desktop lo que intentamos es como orquestar información orquestar y estructurar contenido en móvil lo que necesitamos es estructurar acciones de ahí la importancia de que especialmente las páginas de inicio se conviertan en lanzaderas de acciones una home más allá de comunicar cuando yo tengo que comunicar que soy lo que necesita conseguir es que el usuario en los menos clics posibles haga lo que él ha venido a hacer fijaros en farmers que al llegar lo que me dicen es buscas un agente quieres pagar tu factura tienes que reclamar un un reclamo o tienes o estás buscando un producto como acciones para darle como más importancia tercera idea ya hemos dicho de que mucho mucho menos es más mensajes mucho más claros y simples donde cada palabra cuenta en Atom Bank es un banco del Reino Unido pues the future of banking available today el inglés siempre es mucho más agradecido que el español para encontrar este tipo de claims pero el intentar verbalizar nuestras propuestas de valor en español os diría con cinco seis a los sumos siete palabras es absolutamente sustancial donde realmente seamos capaces de intentar verbalizar siempre nuestra propuesta de valor en clave de valor en clave de valor en clave de beneficio en clave de diferenciación en la página de Kissmetrics se preocupan de hablarnos de gracias a Kissmetrics conseguiremos más clientes conseguiremos incrementar nuestras conversiones como el usuario tiene muy poco tiempo es muy impaciente tenemos que darle claramente en el click del beneficio de nuestra propuesta de valor que le provoque el interés para realmente avanzar en su navegación porque si no nos enfrentamos a un bounce rate alto ya sabemos que en mobile acostumbran a ser mucho más altos que en desktop necesitamos buscar mensajes mucho más claros para realmente conseguir reducirlo por tanto máxima contundencia en el discurso no sé si este es el mejor ejemplo Angolia en la que nos dice Angolia es la más realizable platform para construir search en tu negocio es decir ya que es muy difícil captar la atención del usuario seamos muy contundentes intentemos dar alguna palanca que de alguna manera capture su interés la idea está de claridad y al punto donde en determinados casos vamos a necesitar incorporar elementos que nos den credibilidad me parece simpático lo que hace Lemonade que nos habla de qué porcentajes de clientes de otras compañías probablemente la tuya han decidido irse a Lemonade como argumentario que de alguna manera le dote de credibilidad en Multiplica somos muy defensores de los números las cifras aquellos elementos que de alguna manera me den la confianza me hagan creer en lo que me estás diciendo por tanto menos bla 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 y mucha más contundencia y concreción en nuestro argumentario donde es muy importante especialmente móvil también en desktop pero especialmente móvil dejarle claro al usuario que realmente se lo puede permitir estamos en Stash que es una startup que lo que nos ofrece es una plataforma para invertir y que lo que nos dice es que empieza a invertir desde 5 dólares como reclamo para hacer esa decisión por tanto buscar siempre el eliminar cualquier tipo de fricción fijaros en Spotify lo hace Netflix lo hacen muchos actores que te ofrecen en este free trial como argumento para que realmente desde el mismo móvil decidamos ok, venga voy a probarlo a ver cómo me resuelve en este caso esta necesidad musical en el caso de Spotify ¿no? los incentivos nunca están de menos en Uber por geolocalización en este caso en Filadelfia te están dando 2.000 dólares para tus primeros 200 viajes como promoción si te das de alta desde el mismo móvil esto yo creo que es como el claro reclamo que necesitamos construir ¿qué te doy para que realmente quieras hacerlo desde el móvil? y en general navegas por muchos sites móviles y realmente hay muy poca propuesta para que lo hagas en línea y para que lo hagas desde el mismo móvil ¿no? en algunos casos el generar el deseo como hace Broly me parece interesante ¿no? que es el no puedes ser cliente ¿no? y para eso necesitas recibir una invitación dame tu correo electrónico y serás de los primeros que se ha avisado en cualquier caso y es algo que insistimos siempre desde Multiplica la importancia de generar sensación de urgencia en este caso Dish Latino nos ofrece una promoción y nos recuerda que la oferta termina la semana que viene insisto en móvil necesitamos potenciar este comportamiento impulso que muchas veces podemos llegar a tener y por tanto el evitar que el usuario pues decida continuar la experiencia en desktop empujando este tipo de como promociones que generen urgencia y que generen el interés de hacerlo desde el mismo móvil ¿no? sumamente relevante la visualización de ventajas y beneficios fijaros en Medimark que bien realmente resuelven con este tipo de iconos con este tipo de visualización realmente los principales diferenciales que nos ofrece Medibank o en el caso de Simplebank que yo soy un fan y que muchas veces lo pongo como ejemplos fijaros la escanabilidad y la elegibilidad de sus textos ¿no? es realmente iconos y textos realmente muy muy reducidos que me ayudan realmente pues sin tener casi que leer realmente entender exactamente por qué debería hacerme cliente de Simplebank ¿no? cuando necesitamos explicar muchas cosas probablemente el vídeo es el recurso natural y lo es especialmente móvil ¿no? en el caso de Simplebank también el sitio lo acompañan con varios vídeos que intentan profundizar y explicarnos por qué realmente tenemos que ser clientes de Simplebank me parece también interesante ya que lo que el usuario quiere es como escanear y no quiere realmente largos textos encontrar modalidades cuando necesitamos contar muchas cosas como lo que hace Unbounce Unbounce si os fijáis tiene como este tipo de compartimentos en las que nos dice no developers o coding required y nos da la opción de clicar y allí mismo poder profundizar en esa ventaja o diferencial ¿no? ese puede ser un recurso que podamos utilizar para hacer que la experiencia sea completa y pueda yo realmente ver pues todos los diferenciales pero en la que no tengamos que como acompañar con todos los textos necesarios ¿no? algo que es muy importante es la necesidad de entender que el usuario está mucho más acostumbrado al scroll especialmente en móvil no le tenemos que tener miedo al scroll sí que es muy importante que el usuario entienda que hay scroll en todo momento y que entendamos que a veces es mucho más agradecido una página con scroll que no tener que ir clicando y recargando las páginas ¿no? esta frase de Josh Porter la menciono muchas veces scrolling is a continuation clicking is a decision en móvil realmente es sumamente sustancial e importante ¿no? aquí ejemplos empezamos a encontrar muchos un ejemplo bueno puede ser TROP que es una compañía de seguros on demand que a través de una página con bastante scroll repite en diferentes momentos la invitación de hacerse cliente de ellos ¿no? muy obvio los tiempos de descarga en móvil son sustanciales cada segundo aquí lo decimos cuenta fijaros como aquí a partir del cuarto segundo empieza el bounce rate a dispararse con lo cual nos tiene que preocupar mucho cómo optimizamos las páginas especialmente cómo optimizamos los primeros elementos que se tienen que descargar en cada una de nuestras páginas ¿no? muy obvio también pero muy importante más que en desktop más claridad sobre la acción que tengo que realizar más espacio más generosidad fijaros en cero financial ¿eh? take the first step to zero realmente abunda mucho en que el usuario atienda ese elemento algo que es muy importante es pensar que como la pantalla es mucho más pequeña a medida que yo voy haciendo scroll a diferencia de en desktop que tengo una pantalla mucho más amplia mi capacidad de retener todos los elementos se reduce mi RAM es mucho más corta y por tanto a medida que yo dejo de ver un elemento empiezo a no recordarlo y de ahí la importancia que le dediquemos espacio y protagonismo especialmente a todo lo que son llamadas a la acción ¿no? llamadas a la acción que tienen que ser claras y contundentes fijaros en square space en la parte inferior de la pantalla nos invitan a empezar a crear nuestro propio sitio donde siempre es muy importante que la llamada acción esté sobre el fold aquí un ejemplo más como es Todoist en el cual realmente con este contraste visualización del botón con el resto de elementos nos queda claro que desde ahí podemos empezar y que además es gratuito lo cual es una buena invitación algo que también me parece interesante y perdón el atropello con tantas ideas pero creo que vale la pena hacer un repaso rápido es muchas veces queremos demasiados datos de nuestros usuarios en móvil no va a ser posible y lo que es más importante todavía es que busquemos maneras inteligentes de conseguir un primer dato fijaros en Bonobos es un e-commerce pero cuando yo decido iniciar el checkout lo primero que me piden es un correo electrónico y desde el correo electrónico ellos entienden si yo soy cliente si no lo soy probablemente nosotros podríamos ya saber que ese lead ese usuario ya nos ha facilitado otros datos en visitas previas no tendría sentido que se las volviéramos a pedir especialmente en móvil ¿no? ahí este concepto de progressive profiling que me parece muy interesante que es que estructuremos nuestro sitio de tal manera que determinados campos solo los pidamos en el caso de no tenerlos previamente y yo creo que en móvil podemos ir hacia este tipo de modelos ¿no? donde es sumamente importante más que nunca que facilitemos el input la entrada de datos ahí Hugo y Gerard nos van a entrar en detalle aspectos como el que si yo tengo que poner un número de teléfono pues me aparezca el display de mi teléfono ¿no? o en el caso de si yo quiero inscribirme a un newsletter que el mismo botón de inscripción pueda ser en el que yo te estoy diciendo pues mi sexo son pequeños como atajos para realmente crear una experiencia mucho más inmediata y sencilla ¿no? donde lo más inteligente es simplificar el inicio del proceso es decir que el usuario lo que importa es que lo inicie con lo cual si aquí en este caso pues me pides una dirección y me parece razonable empezar por ahí es más fácil que me puedas ir pidiendo otros datos y que yo avance en la cotización en este caso de un seguro como es el de Jesse ¿no? donde también yo creo mucho en el quid pro quo es decir tanto me das tanto me puedes exigir en el caso de Inback Insurance fijaros que solo entrar nos ofrecen un cupón de descuento lo cual no está mal por darnos un correo electrónico es una manera de conseguir generar ese lead inmediato para después perseguirlo en el caso de que no convierta en esa misma experiencia ¿no? también muy relevante el ir creando experiencias cada vez más conversacionales aquí el ejemplo de Hi Oscar si os fijáis a medida que yo voy introduciendo datos me van apareciendo otros campos lo cual hace que yo focalice la atención y esto en mobile claramente se agradece donde más que nunca necesitamos ayudas contextuales en móvil fijaros en Mailchip hay toda una serie de requisitos para crear un password a medida que yo los voy cumpliendo automáticamente se me marcan de color oscuro y en el momento en que yo tengo un password que cumple sus requisitos nos dice your password is secure and you are all set con lo cual el hecho de que este tipo de mensajes de ayuda o de error estén realmente allí donde yo estoy introduciendo el campo en cuestiones sumamente relevantes insisto Hugo y Gerard profundizarán en ellos y un poco para terminar la importancia de buscar el contacto en todo momento de Cover Wallet lo que me gusta o lo que nos gusta es que en todas las páginas como cierre y una invitación hablar con un personal advisor con Peter nos facilitan que podamos hablar por teléfono por chat por email que insistamos en este tipo de contactos incluso que en algunos casos creemos una barra estática a pesar de que quite algo de espacio para que la llamada a la acción o el contacto se mantenga en todo momento donde algo que muchos sitios adolecen es darle protagonismo a donde yo puedo encontrar ese producto y donde puedo encontrar esa tienda o sucursal en Metro Bank que es un banco del Reino Unido se preocupan de darle visualización a su localizador de sucursales Macy's en e-commerce también es alguien de los que se preocupa mucho desde las campañas en Google desde el sitio a geolocalizarte desde el móvil y explicarte en qué tienda más cercana puedes encontrar el producto del cual puedes estar interesado y por último y parece muy obvio que no se nos olvide que estamos ante un móvil ante un teléfono y que sirve para llamar fijaros en Cox clic para llamar como llamada de acción que se mantiene a lo largo del sitio entro en la home clic para llamar obvio que al clicar ya automáticamente se me dispara un llamado con lo cual eso es lo que contribuye claramente es a que las probabilidades de que yo finalmente llame se maximizan así que no sé si estas mejores prácticas 30 en concreto de alguna manera os invitan a reflexionar sobre si el sitio móvil actual que tenéis realmente responde a la perfección al tipo de experiencia que realmente vuestros potenciales clientes os está demandando gracias muchas gracias David bueno vamos a continuar ahora con Gerard Adel y Hugo Fernández ellos dos son senior UX designers de Multiplica Barcelona y nos van a hablar sobre optimizar formularios al servicio del lead vamos entonces a darles la bienvenida hola Hugo hola Gerard hola que tal hola buenas aún no los veo si puede compartir su cámara para verlos aquí no sé si nos tienes que dar algún tipo de permiso o momento eh que no nos deja activar la cámara la pantalla la ven aún no aún no pues y es que no no nos deja acceder que tendríamos que hacer ahora ahora perdón perdón esta y ahora si la cámara ahora esto ahora perfecto hola buenas hola que tal hola que tal bienvenidos bueno les damos paso entonces a vale pues buenas tardes o buenos días a todos estamos aquí con Hugo somos los dos diseñadores y consultores de la oficina de Barcelona y vamos a hablar un poco de cómo de cómo conseguir el lead de la mejor manera posible utilizando los formularios vale pues entonces un poco para empezar nosotros querríamos romper el hielo y comentar que de alguna manera entendemos que un formulario es como una relación amorosa podríamos hacer este paralelismo para sentar algunas ideas entendemos que un formulario es algo que es delicado que tiene que ser muy conciso que es o debería de ser breve pero muy intenso y muy satisfactorio para ambas partes y sobre todo un formulario tiene que lograr lo que lo que se propone vale de alguna manera pensamos que un formulario es algo así como llegar como frirtear y si no es del todo así al menos se le parece y por qué se le parece se le parece porque de alguna manera nosotros tenemos que preguntarle al usuario algunas cuestiones tenemos que lograr conocerlo y al final tenemos que terminar de una forma más o menos agradable o bonita en esas secuencias o en esos pasos entendemos que cada clic es como una especie de acercamiento como una especie de beso podríamos decir para lograr esto tenemos que hacer que nuestro usuario se sienta cómodo que esté acompañado que se sienta confiado y todo el contexto que construimos alrededor del formulario tiene que invitarle a entrar vale aparte de ello tenemos que ser educados y elegante y elegantes entre comillas es decir tenemos que presentarnos tenemos que escuchar qué es lo que nos cuenta para poder volver a preguntarle o no determinadas cosas y sobre todo tenemos que preguntar sola y exclusivamente lo que necesitemos para cada una de las partes o de objetivos que nos hayamos marcado y aparte de ser elegantes también tenemos que seducir es decir nosotros como creadores de esa arquitectura de información manejamos un poco la situación y también controlamos los tiempos o sea generamos estructuras que lo que hacen es que consigamos que pasen cosas donde queremos que pasen y para ello tenemos que apuntar ser muy incisivos y marcarnos ese objetivo que decíamos antes y tratar de disparar y dar en el blanco al 100% vale en todo este flujo en todo este proceso el usuario tiene que tener la percepción de que al final de ese flow de esos steps que va rellenando va a tener una recompensa y si no tiene esa recompensa al menos tiene que parecer que la va a conseguir vale y de alguna manera si respetamos o trabajamos con estas premisas o con estas ideas entendemos que la victoria en este tipo de formularios amorosos está casi asegurada vale aunque hay que nos tenemos que adaptar a cada una de las casuísticas y sobre todo hay que luchar o trabajar duro en cada pequeño modulito para lograr que seamos lo más eficaces posibles vale entonces ahora os vamos a poner dos ejemplos que rompen bastante bastante estas estos parámetros vale entonces este sería el ejemplo ah un mal ejemplo un contraejemplo pongamos un supuesto en el que un chico se acerca a una chica en una noche loca acalorada de Holgorio y sin mediar más palabras sin presentarse y de una forma muy incisiva le lanza una batería de preguntas sin que la chica le pueda responder imaginemos que este chico le dice hey me das tu número de teléfono te puedo acompañar a casa quieres que te veche podemos tener hijos o al menos intentarlo la respuesta o al menos la sensación que tendría el usuario o esta chica o chico sería algo como esto es decir nos encontramos muchas veces ejemplos de formularios que son así son demasiado directos están no están bien estructurados y mezclan muchas cosas a la vez la idea sería algo como esto nuestro ejemplo B que es el buen camino donde alguien se presenta es agradable y me pregunta solo una cosa por ejemplo hola me llamo Marc aunque mis amigos me llaman el sensible o podría ser también la máquina del amor y me preguntaba cuál podría ser el nombre de un ángel tan precioso como tú ante una pregunta como esta que es directa que es única y que es agradable un usuario o esa chica o chico de la discoteca nos diría que al menos un poco de éxito hemos tenido quizá podríamos tener una cita o nos daría su teléfono si sus compañeras lo van a aplaudir vale pues un poco para conseguir todo esto que ha ido comentando Hugo y que ha estado comentando también en otros momentos de la sesión de hoy tres claves que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a diseñar antes de empezar a hablar de la interfaz que también David ha puesto muchos ejemplos antes de esto tenemos que tener claro tres claves la primera es el objetivo se ha hablado mucho de objetivos no tanto objetivos de negocio objetivos del proyecto que estemos haciendo sino objetivos de ese formulario o sea definir muy claramente qué es lo que tenemos de conseguir o sea un poco estamos buscando un lead un teléfono de contacto un email o estamos buscando que el usuario se suscriba a un producto estamos buscando tener simplemente usuarios registrados esto cambiará mucho la estrategia y cómo planteemos la interfaz de ese formulario y también dónde lo ubiquemos en el site en la aplicación o en el producto luego el target no sólo el target a nivel general de lo que es el target de una empresa sino el target de ese formulario es decir no todas las personas o nuestros futuros clientes van a rellenar este formulario un caso muy concreto es una universidad o sea si tenemos queremos contratar conseguir usuarios para un grado pues seguramente tenemos que entender que ese usuario pues es nuevo no conoce lo que es una matrícula no lo conoce lo que es un crédito el ambiente de la universidad por lo que necesita mucho más información y seguramente que el proceso sea mucho más lento paso a paso y que le vayamos dando la seguridad que necesita en cada momento en cambio un usuario que ha hecho un máster pues va mucho más al grano sabe lo que quiere y en tres pasos quiere la información que necesita ¿no? El tercer punto es el contexto si este formulario está ubicado en una landing específica o en una home pues cambiará pero sobre todo cambiará en relación a qué información tiene el usuario sobre nuestro sobre nuestro site y sobre nuestro producto si es la primera vez el primer contacto que tiene con nosotros lo primero que tenemos que hacer es explicar qué le podemos ofrecer qué valor le podemos dar y un poco quiénes somos si sabemos por cookie o por registro que ese usuario ya nos conoce pues seguramente podemos ir mucho más al grano y encima si queremos aprovechar toda la información que tengamos de él como también comentaba David en otro ejemplo ¿no? Entonces un poco antes de entrar en detalle de tips o ejemplos más concretos sobre cómo hacer un buen formulario algunas cosas pues pueden ser más obvias otras no nos gustaría también hablar de algunos consejos sobre sobre cómo plantear la interfaz para apuntar a ese formulario y captar ese link que en el día de hoy es un poco nuestro nuestro objetivo ¿no? Primero es que conducir todo el contenido que tenemos en un site ya sea una home una landing hacia ese formulario que si yo estoy leyendo un artículo una descripción de un producto me enfoque hacia el botón o hacia ese formulario que quiero que quiero que quiero conseguir ¿no? No solo basta con ubicarlo a la parte superior derecha sino en zonas estratégicas que el usuario está leyendo e inline le coloco pues este formulario y también como veíamos anteriormente si puedo ya hacer una llamada a la acción con un campo abierto mucho mejor porque la relación entre el contenido y el formulario es mucho más fluida el segundo punto es dirígete claramente a tu target estamos hablando de que voy a ofrecerte un servicio un punto para ti no para todo el mundo un punto para todo el mundo a lo mejor no me funciona a mí yo no soy todo el mundo yo creo que me vendas algo que me aporte valor y que me sirva a mí personalmente ¿no? y luego también lo hemos comentado es incentiva al usuario y arreglar este formulario pero incentívalo en el primer momento antes incluso de empezar la acción antes de que tenga que hacer ese esfuerzo cognitivo de hacer ese formulario si me lo das en la página de confirmación al final pues no me sirve nada porque ya he tenido que hacer este esfuerzo convénceme de hacerlo luego deja hablar a tus usuarios está muy bien que muchos ejemplos incluso que hemos visto hoy hablan muy bien de somos increíbles que producto más chulo ya verás te damos dinero pero eso me parece un poco incluso prepotente deja que otras personas que han estado contigo que han trabajado contigo que han probado tus servicios tus productos sean ellos los que vendan los que vendan tu producto tu servicio para que otros digan hostia yo quiero ser como él yo quiero quiero probarlo y quiero disfrutarlo y por último aunque aunque nosotros dejemos un poco la libertad del usuario tenemos que condicionarlo hacia la opción que nos interesa a nosotros un poco recomendarle un producto primero porque es lo que queremos vender y segundos para reducir un poco su capacidad de decisión que sea mucho más fácil en el caso de la izquierda pues ir al botón y hacia el producto que deseamos que contrate normalmente las reglas de usabilidad dicen que de los call to action tienen que ser claros y mostrar la acción que pasará una vez termine ese proceso o el paso siguiente pero tenemos que ir un poco más allá y aprovechar ese call to action para decirle si te vas a registrar pues que encima después de registrarte vas a aumentar tus beneficios o vas a sentirte más feliz con nuestro producto o vas a disfrutar de un montón de contactos si es una una red social vale y después de este contexto lo que os traemos son alguna serie de recomendaciones más estructurales que podemos tener en cuenta pero que siempre hemos de adecuar a cada casuística especial por ejemplo una de las premisas iniciales sería que tratemos dentro de lo que cabe de agrupar una hilera de inputs o de campos de formulario de una forma vertical en una columna aquí tenemos un ejemplo a izquierda y derecha el de la derecha sería un tanto más incorrecto que el de la izquierda y el motivo es porque el ser humano lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo esto es por convención y por tradición y el caso es por ejemplo pongamos por ejemplo un usuario que está rellenando este primer campo del ejemplo de la izquierda cuando lo acaba de rellenar no sabría si tiene que ir a la derecha o ir abajo en el caso en el que lo pongamos de una columna simplemente irá bajando al siguiente nivel y es una guía mucho más ordenada que puede ser más operativa para conseguir ese nivel luego a la hora de alinear elementos tenemos que tratar de generar grupos y de aproximar los identificadores con su input en el caso de la izquierda tenemos una clara de identificación con el campo que tenemos que rellenar en el de la derecha hay una serie de espacios intermedios que entorpecen un poco esa legibilidad o esa acción de completar el campo a la hora de generar grupos como decía antes tenemos que tener en cuenta los espacios que son relevantes si utilizamos siempre el mismo tipo de espacio para separar todos los elementos ya sea un identificador o un input o campo al final tendremos dudas por ejemplo en este caso de la derecha de si el identificador hace referencia al input que tiene por encima o al input que tiene por debajo si manejamos distintas distancias y generamos grupos esa posible confusión o incertidumbre ya la tendríamos disipada otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en ciertas ocasiones utilizar la caja alta la mayúscula es como hacer un trato con el diablo puede estar bien para determinados titulares pero a la hora de generar lecturas rápidas es un poco más difícil de percibir porque en la caja baja mayúsculas y perdón ascendentes y descendentes de las letras nos ayudan a identificar mucho más rápido la palabra entonces esa identificación es mucho más operativa después el drop down es un buen sistema nos puede resolver muchas casuísticas pero no siempre es la mejor opción tenemos que tener en cuenta que a veces podemos sacar a un primer golpe de vista las opciones que el usuario necesita ver o sobre las que tiene que decidir en lugar de esconderlas y activar una opción extra que sería desplegarlas para luego en otra acción posterior seleccionar lo que necesita ¿vale? otro elemento también fundamental es que las indicaciones que el usuario necesita para completar un campo o un formulario nunca deberían de estar escondidas ¿no? es decir contémosle o digámosle de forma clara y concisa qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo ¿vale? y luego también un poco a colación de lo que decía David en la presentación anterior todas esas identificaciones sobre un campo que está rellenado de forma correcta o sobre un campo que tiene un error deberían de salir en el espacio concreto en el que está sucediendo esa acción o esa alerta no debería de salir ni por encima ni por debajo de un grupo de contenido sino precisamente en ese espacio y en ese momento para que el usuario sea consciente de qué es lo que pasa y qué acciones puede tomar para paliar esa acción o esa consecuencia algo muy básico que es jerarquizar los call to action démosle preferencia a esa acción que queremos que el usuario haga y después un poco de affordance ¿no? adaptemos el continente al contenido que va a tener y de esta manera el usuario tendrá pistas de cuánta cantidad de información va a tener que rellenar otra cosa sería otra cosa interesante es un poco separarnos de las obligaciones es decir en el ejemplo de la derecha tenemos campos que de forma obligada tienen que ser rellenados y que tienen ese asterisco que es muy muy típico y sin embargo en el ejemplo de la izquierda lo que hacemos es darle la vuelta a esa obligatoriedad entre comillas y decirle que el último campo es opcional en realidad el funcionamiento es el mismo pero hay una sensación de libertad frente a una sensación de obligación que mejora mucho la experiencia del usuario ¿vale? entonces ahora lo que os vamos a enseñar son algunos ejemplos que hemos trabajado en multiplicado que estamos trabajando y también dos referencias que nos parecen interesantes ¿por qué? porque el hecho de hacer un formulario tanto para el usuario como para nosotros a la hora de generar una arquitectura puede suponer determinada obligación ¿no? pero lo que podemos hacer es convertirlo en una experiencia que sea memorable o al menos que resulte un poco más agradable ¿vale? uno de los primeros ejemplos es el de Typeform una plataforma que surgió aquí en Barcelona ahora están bastante expandidos en la cual tú te registras y puedes acceder a un montón de plantillas de formularios que están perfectamente categorizados según la naturaleza del contenido que quieres recabar y que os lo traemos y os lo mostramos por el hecho de que están muy bien secuenciados cada uno de los ejemplos tiene un montón de dinámicas un montón de posibilidades y la experiencia del usuario es muy muy agradable están acompañados de ilustraciones incluso de vídeos y todo el dinamismo que presentan y sobre todo la secuencialización hacen que un usuario cuando esté rellenando sea muy consciente de lo que está haciendo y que le resulte bastante agradable completar un formulario de cualquier tipo de naturaleza ¿vale? y otra de las referencias viene de un de un research que hicimos hace poco sobre una investigación para un proyecto que estamos llevando a cabo de una empresa de té a granel que vende té a granel online y esta referencia lo que hace es que para esos usuarios que son novatos que no conocen el mundo del té les proponen un formulario que es muy interesante ¿no? en tan solo 3 pasos jugando con una serie de imágenes y una serie de referencias visuales el usuario puede elegir unos aromas unos sabores unas texturas y al final de ese proceso obtiene un resultado con unos productos que están específicamente destinados para él por por haber rellenado esos campos según su criterio ¿vale? un poco este este sería el resultado de este recomendador de por ejemplo y ahora un poco lo que veremos es ver tres ejemplos que hemos trabajado en Multiplica donde hemos intentado trabajar con esas directrices que hemos ido viendo con distintos resultados con distintos objetivos y un poco distintos recursos que hemos usado para conseguir el objetivo que nos planteamos ¿no? estamos bastante contentos del resultado y por eso los queremos enseñar ¿no? un primer lugar esto es en Red es un proyecto que se hizo en Barcelona y es un poco el ticket de restaurantes supongo que todos lo conocéis un ticket que permite consumir e ir a comer en restaurantes y en esa como planteamos pues ya la idea de todo es más fácil con ese ticket de restaurante conocer sus ventajas ¿no? y como sabemos que es un primer usuario que no nos conoce ver y enseñarle mediante un vídeo muy visual cómo funciona este servicio y ya segmentamos por usuario esa empresa o el restaurante independientemente de cada perfil te mostramos un formulario u otro donde solo te pedimos los campos que realmente necesites para tu objetivo ¿no? cambiando incluso el volumen o lo que sea ¿no? y vemos que la cual está súper ordenado súper alineado con tu acción destaca etcétera un segundo proyecto es una universidad donde aquí trabajamos unas landings ¿no? donde mostramos las ventajas de estudiar en esa universidad con cifras con datos con testimoniales para acercar al usuario a la universidad y mostramos el contuación típico aquí arriba con el formulario de toda la vida ¿no? trabajando con drop downs trabajando también con labels cuando nos convenía haciendo autorrellenado de campos con el código postal para reducir el esfuerzo siendo un poco más clásicos y traduciendo también un poco lo que sería una conversación ¿qué quieres estudiar? ¿grados? ¿pos grados? ¿en qué te interesa? seleccionaba el área respondíamos ¿en qué grado quieres hacerlo? y clicaba vale pues clico este y quiero pedir información y la forma de pedir información es como si fuera una conversación mucho más natural ¿no? al final era como si estuviéramos hablando con ese usuario que quería información y parece como si nos llamara o si viniera a visitarnos a la universidad y el tercero es Catalán Occidente que ya podéis ver online que también es un proyecto que trabajamos desde Barcelona ¿no? y aquí pues se focalizan distintas acciones en disfunción de perfiles de usuario y aquí se divide por tipo de seguro ¿no? si vamos a salud lo que decimos aquí es un poco es decir el usuario que ya tenemos claro que quiere contar un seguro que va a calcular el precio se va a otro formulario pero el que no te ayudamos y le damos un teléfono lo que queríamos aquí es que al que estaba inseguro no tenía claro que nos llamara darles ayuda sin formulario sin esfuerzo sin nada una estrategia mucho más directa donde el objetivo era captar volumen de llamadas donde el call to action también era otro canal que terminaba de captar ese seguro o ese link o sea son tres estrategias para captar links con tres recursos muy distintos de tipo de formulario y eso eso es todo lo que teníamos para hoy no sé si tenéis aún preguntas creo que no no tenemos tiempo y luego os hemos preparado unas referencias por si que esto va a caudar por si las queréis consultar de herramientas que nos ayudan de estructuras de formulario y un poco de cómo captar leads en el tipo de formulario y ya está vale muchas gracias chicos ya saben que las preguntas que nos quieran hacer las pueden mandar por escrito y luego se las enviaremos con las respuestas a sus emails bueno vamos a continuar con Ricardo Bonastri hola Ricardo ¿ya estás por ahí? si estoy aquí bueno les cuento que Ricardo es co-founder y CEO de Lead Ratings él nos va a hablar sobre marketing predictivo para mejorar la conversión de tus leads voy a darte entonces acceso a que nos compartas tu pantalla y tu cámara vale vale ahí ya te vemos y creo que ya nos podemos despedir de Hugo y Gerard hola hola ¿me veis ahora? sí perfecto vemos tu pantalla y tu cámara perfecto muy bien bueno buenos días buenas tardes buenos días a ver me ceñiré al tiempo porque veo que vamos todos muy apretados a ver os explico os hago primero una primera visión de lo que es de lo que es Lead Ratings de lo que hacemos es decir básicamente somos una empresa de software focalizada a la mejora de la relación con el cliente en todas las partes del ciclo tanto captación venta como retención aplicamos elementos de modelos predictivos y algoritmos es decir tenemos tenemos un equipo de data scientists que trabaja con algoritmos modelos predictivos y también con técnicas de machine learning de aprendizaje automático estamos obsesionados por la por la precisión es decir que nuestros algoritmos sean precisos en la en todo lo que en todo lo que en todas las acciones que predice y el modelo de uso es un modelo de plug and play lo que hemos hecho es crear un modelo SaaS es decir al final lo que desarrollamos son modelos predictivos dentro de APIs que son fácilmente integrables en cualquier plataforma como propuesta de valor bueno proporcionamos algoritmos predictivos para incrementar la conversión de usuarios interesados y mejorar la fidelización es decir estamos tanto en la fase de conversión como en la fase de fidelización ¿vale? cuatro tres cosas rápidas las ventajas de nuestros algoritmos capacidad de otro aprendizaje gracias a utilizar técnicas de machine learning están customizados es decir nosotros desarrollamos algoritmos personalizados para cada cliente porque utilizamos sus datos los datos que tiene el cliente tanto de perfil como de comportamiento solución SaaS integrable en cualquier tipo de plataforma ya sea Salesforce Altitude Smanago Sendesk etcétera y el resultado al final es mejora de la conversión incremento de lifetime value y reducción de costa de adquisición de clientes ¿vale? entonces para centrar un poco ¿por qué utilizar marketing predictivo? es decir se habla mucho de marketing predictivo se habla mucho del uso de algoritmos ¿por qué? entonces he cogido una información que vio que ha dado Forrester en un informe sobre marketing predictivo y entonces ellos hablan de tres elementos básicos ¿no? el primer elemento es introducir ciencia en los procesos de marketing y venta ¿qué quiere decir introducir ciencia? obviamente seguramente claro los modelos predictivos nos ayudan a utilizar con muchísima más eficiencia algunos elementos por ejemplo os pongo un ejemplo muy fácil seguramente la mayoría de empresas están utilizando patrones de análisis de conversión basados en el canal de adquisición en una variable como puede ser el canal de adquisición que es una variable relevante al utilizar ciencia por ejemplo utilizamos modelos multivariantes es decir nuestros algoritmos utilizan todas las variables que tienen antes estábamos viendo un formulario pues nosotros para hacer un desarrollo de un algoritmo utilizaríamos todas las variables del formulario esto es una cosa la segunda cosa es que no partimos de patrones preestablecidos sino que al tener modelos que utilizan machine learning la predicción se va equilibrando automáticamente ¿vale? lo cual es un tema esto es lo que esto es de lo que se trataría cuando se habla de ciencia ¿no? lo segundo es una mejora del rol del cliente de forma significativa y medible esto es muy importante al final el scoring de leads o el uso de algoritmos predictivos te permite medir exactamente el ROI a priori además ¿vale? y aumentarlo de forma significativa y luego otra cosa que parece algo obvio pero que en la mayoría y como miro en mi experiencia en la mayoría de empresas de las que hemos trabajado es una evidencia que no haya alineamiento entre marketing y ventas marketing se enfoca única y exclusivamente o exclusivamente a la captación de leads y luego ventas tienen que hacer un esfuerzo con el cliente el trabajar con modelos predictivos que aseguren un scoring de cada lead que entra dentro del sistema nos permite alinear marketing y ventas os doy tres datos que habla este informe según Dell el uso de marketing el uso de marketing de marketing predictivo le ha mejorado un 300% el ratio de conversión en todo su pipeline en el caso de Titrix ha sido un 125% estamos hablando de mejoras muy significativas y en el estudio de Forester dice que el 82% de los CMOs tienen claro que su manera de trabajar sus procesos son muchísimo más óptimos utilizando modelos predictivos o marketing predictivo que no utilizarlos es decir que al final las razones serían estas es decir razones de sentido común de decir oye quiero trabajar con un modelo más científico quiero mejorar el ROI del cliente y tenerlo analizado tanto a priori y luego quiero alinear marketing y ventas os he preparado una serie de business case porque creo que es la mejor manera de ver cómo podemos trabajar o cómo podemos utilizar este tipo de modelos ¿vale? perdón entonces a ver al final podemos utilizar marketing predictivo o modelos sobre cualquier fase es decir por ejemplo podemos trabajar en la fase de atracción que es analizando si una visita se va a convertir en venta esto podría ser un ejemplo claro es decir lo que hacemos es un algoritmo que analiza el click script del usuario es decir su comportamiento en la web y una vez si el usuario se va abandona la web nosotros podemos saber en ese momento acumulando toda la información si tenía otra probabilidad de venta o no esto por ejemplo tendría un impacto muy importante en lo que serían mejoras del proceso de retargeting porque nosotros tendríamos una información que nos diría si este usuario que ha salido del cual tenemos algo de información tiene una propensión a conversión o no otro ejemplo estaría en el análisis del lead el típico lead scoring es decir predicción sobre la probabilidad de que un lead se convierta en venta esto nos ayudaría a aumentar ventas y a reducir coste comercial os explicaré un par de casos de esta parte luego en fidelización ya cuando estamos hablando no de usuario si no estamos hablando de cliente hay claramente modelos de predicción sobre la probabilidad de que un cliente vuelva a comprar por ejemplo esto nos permitiría aumentar el exam value o segmentar clientes y luego también en retención es decir predicciones sobre la probabilidad de que un cliente se convierta en baja es decir claramente reducción del change os puedo explicar varios ejemplos por ejemplo en términos de captación mira antes ha salido Unir Unir también es cliente nuestro Unir es una empresa con un altísimo crecimiento en volumen de leads y tenía un objetivo es decir quería asegurar que este crecimiento de la inversión quería asegurar que este crecimiento se hacía optimizando el coste de adquisición y los equipos de venta estamos hablando de una universidad online que lo que hace es tratar un volumen muy significativo de leads al año el desarrollo que nosotros hemos hecho para ellos es un scoring en tiempo real de todos los leads para la priorización comercial es decir cuando entra un lead dentro de la plataforma de Unir nosotros en tiempo real le damos un score le damos un score y decimos el valor que tiene y ellos en función de este score pueden hacer varias cosas primero optimizar el modelo de contactación por ejemplo priorizar obviamente lo que serían los leads de más nivel los que tienen más propensión y segundo optimizar los canales por ejemplo a los leads de menos propensión lo que hacen ellos es no llamarlos por teléfono con lo cual ahorran costes comerciales sino enviarles un periodo de validación de datos y si validan algún dato vuelve a traer el algoritmo y el algoritmo devuelve al Unesco para que veáis algo de resultados lo que pone aquí de lead es decir el por 3 es la diferencia que hay entre los leads más buenos y los leads más bajos es decir los leads que se scorean que dan un scoring más alto son un 300% más buenos que los leads que dan un scoring más bajo ¿vale? el nivel de precisión en la predicción es de un 85% y actualmente en Unid trabajamos con 5 algoritmos en línea es decir trabajamos con algoritmos distintos por los países por cada país es decir ellos tienen diferentes mercados y al final lo que trabajan son con algoritmos diferentes para cada mercado otro ejemplo podría ser el de Contesta Contesta es un contact center muy grande que está en España y está en España y también está en Latinoamérica y su objetivo era incrementar el importe de la venta media en campañas de venta de productos financieros básicamente préstamos ¿vale? lo que pasa es que aquí había un efecto que era muy interesante que era trabajar sobre un modelo algoritmico o un modelo predictivo que no tuviera en cuenta solo una variable sino más de una variable entonces aquí lo que hicimos es un scoring del outbound es decir de las llamadas salientes en base a conversión importe del crédito y best time to call pensar que la contactabilidad es un elemento muy relevante y eso es algo que pusimos en la coctelera al generar el modelo predictivo es decir la capacidad de saber cuándo es el mejor momento para llamar a usuario aquí conseguimos básicamente un link de 3 es decir un 300% también de diferencia entre los más buenos y los malos tenemos dos algoritmos y con una propensión del 85% aquí también os puedo dar datos porque realmente analizamos y presentamos este caso en una revista aquí lo que conseguimos es priorizar la llama a los usuarios con créditos más altos es decir de lo que se trataba era de llamar a los clientes que no solo iban a convertir sino que iban a convertir con el crédito más alto y además en las horas en las mejores horas para contactarlo el incremento que tuvimos de ARPU es decir de ingreso medio o de préstamo medio por usuario fue de 27% en el total de la campaña y reducimos un 31% el coste comercial ¿por qué? porque los equipos se dimensionaron claramente para sacar el máximo resultado ¿vale? este es otro ejemplo otro ejemplo claro otro ejemplo es el de Domestika Domestika si lo conocéis aquí ya no estamos hablando de captación sino que aquí ya estamos hablando claramente de fidelización Domestika es una comunidad virtual de creativos tiene más de medio millón y el objetivo que tenían ellos era incrementar la facturación mediante el lifetime value es decir los usuarios de Domestika los viemos de la comunidad de tanto en cuanto compran cursos de lo que se trataba era de incrementar ese lifetime value por usuario es decir intentar que los usuarios compran el máximo de cursos posible lo que hicimos los dos es un scoring de usuarios en base a su lifetime value a un mes y a un año es decir cuando un usuario está dentro de Domestika saber cuántas compras puede realizar a un mes o cuántas compras va a realizar a un año y en función de ese score combinado con una recomendación personalizada ¿vale? es decir que si además sabemos que tiene propensión a comprar qué curso sería el que tendría más probabilidad de comprar ¿vale? al final la accionabilidad la accionabilidad fue segmentación del emailing en base al scoring y personalización del emailing y recomendación el incremento de resultados de los emails de las campañas de emails fue un 300% en compras ¿vale? es decir claramente la combinación entre segmentar los usuarios que tienen más profesión y al mismo tiempo personalizar la recomendación de curso es una combinación que hace aumentar de forma progresiva lo que serían los resultados y por último os ponía otro ejemplo un ejemplo que es el de bodas.net lo que lo conocéis bodas.net es un portal un portal a nivel mundial que lo que hace es básicamente es un vertical de bolus aquí el objetivo era reducir el ciclo de conversión de free a premium es decir es el tipo modelo premium en el cual se establece una regla por la cual pues los clientes que están en free que llevan un tiempo determinado o unas características determinadas se les intenta pasar a premium y esto se hace en un modelo muy estático nosotros lo que hicimos es bueno hacer un scoring de predicción semanal de la probabilidad de conversión de que un cliente free pase a premium es decir en vez de utilizar reglas estrictas y esto tendría que ver más con la ciencia que lo que hablamos antes del arte lo que hacíamos nosotros es decir bueno analizamos todos los datos de este cliente y te decimos cuál es el momento óptimo para que lo intentes pasar a premium aquí lo que hicimos es priorizar la acción comercial en base al scoring y segmentar los canales en base al scoring aquí también conseguimos un lead de 3 es decir segmentar grupos que estaban en un 300% por encima de la media estos son ejemplos aquí hay una cosa que es importante que es que entendáis esta estructura la estructura por eso le he puesto objetivo el algoritmo y la accionabilidad es decir hay un elemento fundamental que es desde la perspectiva del cliente final es que el cliente final tenga claro el objetivo y qué accionabilidad va a tener yo creo que lo que menos os tenéis que preocupar es del cómo es decir el cómo al final se puede desarrollar modelos predictivos que a veces nos focalizamos demasiado en el cómo y al final lo importante es cuál es mi objetivo y sobre todo cuando yo tenga un modelo que me da una predicción qué accionabilidad voy a tener por eso os he puesto en esta estructura porque creo y esto creo que lo que tendríais que llevaros como un tema importante es antes de trabajar el marketing predictivo lo que sería muy importante es tener claro qué vais a hacer con la información lo digo porque a veces aquí el riesgo es un riesgo de sobreinformación es decir de bueno si voy a tener un score pero después no sé qué hacer entonces nosotros a los clientes se les pedimos dime el objetivo es básico que me des el objetivo exactamente qué es lo que quieres que hagamos la predicción y segundo cuando te la demos ¿qué vas a hacer? esto por ejemplo nos pasó al principio con los contact centers nosotros nos obsesionamos a veces por intentar saber si un lead sería venta cuando lo relevante para ellos es el contacto útil ¿vale? es decir entonces lo que hicimos es no, no a ver el ser venta no lo puedes accionar en cambio la contactabilidad sí que la puedes accionar ¿vale? entonces yo lo que buscaría es elementos ¿vale? que faciliten la accionabilidad y esto es el es lo que quería hablar que ha ajustado bastante el tiempo entonces no sé si tenéis preguntas o ¿vale? algún tipo de comentario entiendo que me las enviaréis ¿no? muchas gracias Ricardo sí así es las preguntas las enviaremos por escrito para poderse las responder a las personas que nos escriban bueno pues muchas gracias por tu participación el día de hoy vamos a dar continuación a la siguiente charla nos acompaña entonces Laura Pei Laura es Digital Analytics en Metriplica México y ella nos va a hablar sobre cómo generar clientes y no leads hola Laura ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo están? muy bien muchas gracias dame un segundo te pongo como presentadora para que nos compartas tu pantalla perfecto bienvenida perfecto ¿ven mi pantalla? sí ahí lo vemos bueno adelante perfecto pues buenos días y buenas tardes a todos mi nombre es Laura y vamos a hablar no solo de la parte de prospectos sino vamos a ir un poco más allá de cómo partir de información que podemos obtener a través de nuestros canales online como offline podemos obtener leads de mayor calidad y ¿qué podemos hacer para que esto realmente acaben convirtiendo a clientes ¿no? un poquito la agenda es una mini introducción que voy a hacer posteriormente vamos a hablar de los key points dentro de una estrategia de generación de leads y nos vamos a enfocar directamente a un análisis práctico que para mí es lo que me parecía más interesante y donde vamos a extraer mayores conclusiones aquí bueno tres datos que quería compartir es que el 60% de los objetivos de las organizaciones hoy en día está enfocado en la generación de estos prospectos de estos leads el canal más efectivo es considerado el email marketing siempre y cuando tengamos una buena segmentación y por último algo que me pareció muy interesante es la estrategia de leads nurturing genera un 20% más de oportunidad de conversión para que no estén muy familiarizados con la estrategia de leads nurturing lo que significa es cuando un cliente te deja sus datos pero no acaba convirtiendo a cliente lo tenemos que ir cuidando eso por ejemplo pasaría mucho en los e-commerce donde el usuario quizás se lo veo pero no acabo comprando entonces como nosotros cuidamos a este prospecto recordándole que tiene un producto en el carrito de compras recordándole que ese producto esa semana tiene un descuento etcétera los 3 key points la verdad es que va muy de la mano de muchas de las presentaciones de mis compañeros para nosotros sería la parte de la landing page creo que hablaron muchísimo acerca de formularios de canales etcétera aquí me gustaría resaltar obviamente los call to action y la sencillez en el caso de que sea una suscripción o un formulario que sea lo más sencillo y claro para el usuario la parte de canales es muy importante que tengamos una buena estrategia de en qué canales necesitamos de una inversión y qué objetivo de conversión por canal queremos obtener y creo que el foco de la presentación va a estar en las herramientas de medición muy enfocado a las herramientas de analítica digital como Google Analytics Adobe Analytics y herramientas complementarias de comportamiento de usuario y A-B testing que también vamos a hablar un poquito de ella este análisis práctico es de un formulario que consta de 5 acordeones en ese caso cada vez que desplegas un acordeón por ejemplo datos personales te aparecen una serie de datos que el usuario tiene que llenar en ese caso es un ejemplo van a ver toda una serie de datos son datos ficticios entonces empezamos con este caso esa es nuestra landing en ese caso se trata de una landing de una tarjeta de crédito muy enfocado a las personas que viajan de millas y en ese caso vamos a hablar del banco Baramex es importante en ese caso como les comentaba antes tener un call to action claro en segundo lugar es muy bonito que tengamos una landing page muy bien definida pero si no se puede medir no sirve de nada entonces aquí a pesar de que el formulario esté en una misma URL nosotros vamos a dividir cada uno de los pasos diferente para tener un embudo lo más completo posible incluyendo el botón continuo y asimismo el usuario nos está dejando una serie de variables muy valiosas para nuestra segmentación posterior en caso de que el prospecto no convierta a cliente que deberíamos ir capturando para posteriormente poderlas utilizar en este caso estaríamos hablando de podemos capturar la edad del usuario si tiene o no un crédito sus ingresos mensuales niveles de estudio si es o no cliente una serie de variables que nos van a poder ayudar a obtener incluso en un futuro leads de mayor calidad en la parte de canales es muy importante tener en consideración estos tres puntos se tienen que configurar los canales dentro de las herramientas de analítica digital se tienen que configurar los objetivos no solo pensar en que queremos obtener no sé 500 registros configurar si no no lo vamos a ver reflejado y también etiquetar correctamente los canales aquí van a ver la interfaz de Google Analytics en la parte de configuración de canales hay la parte de configuración de canales que están por default o según tipos de negocio por ejemplo hay negocios yo no solo quiero que me aparezca social sino quiero saber la parte social que viene de orgánico y la parte social en que yo estoy invirtiendo estoy pagando pues también se podría configurar los objetivos como comenté y no va a servir de nada si configuramos los canales y los objetivos que las herramientas los pueden capturar o reconocer por default y hay otros que debemos etiquetar correctamente con parámetros por ejemplo de los UED entonces cuando tenemos hemos metido el código y hemos etiquetado todo correctamente empezaría nuestro análisis en ese caso por ejemplo tenemos una landing en ese caso nuestra landing es datos personales y si podemos ver un poquito más a la derecha en esa landing hemos obtenido de transacciones mil registros exitosos es muy importante que se comparen si tienen este mismo registro la semana pasada el mes pasado que puede haber una comparativa o si no que puede haber una comparativa con registros muy similares es muy bonito ver el número absoluto pero siempre recomendamos ver el relativo ya que siempre va a depender de la captación de usuarios que hayamos podido hacer por cada uno de los formularios o según el tiempo una vez sabemos los objetivos tenemos que ver qué canal nos aportó más registros en ese caso invertimos mucho en la parte de pay bueno en este caso entonces como invertimos tanto en de pago es muy importante que nos preguntemos qué tan rentable fue nuestra inversión por campana en este caso estamos hablando de AdWords y AdWords cuando conectas con las herramientas de analítica en este caso Google Analytics podemos saber el coste que nos ha llevado digamos a traer tantas sesiones en ese caso estamos hablando de 15 mil pesos mexicanos ahora bien estamos hablando de un registro una tarjeta de crédito para que nos llamen posteriormente cómo puedo saber yo los ingresos que he obtenido qué tan rentable fue cómo puedo monetizar mi registro antes de empezar a ver cómo podemos monetizar este registro es muy importante tener en cuenta que hoy en día una de las grandes problemas de las empresas es que pueden tener muchos registros pero no acaban contactando a todos por falta de personal por falta de tiempo etcétera hay un millón de razones por lo tanto aquí vemos que hubo en verdad un 60% de conversión real es decir de los mil registros que obtuvimos solo 600 acabaron contactando en base en base a esto ya trabajando sobre estos 600 es muy importante empezar a utilizar información que el cliente nos ha dado en este caso es muy importante los ingresos por medio en una parte del formulario se pregunta acerca de los de cada prospecto entonces teniendo estos ingresos yo aunque esté ganando 30 mil pesos mexicanos no significa que yo me voy a gastar esa totalidad si realmente tenemos un fondo de ahorro o ahorramos parte de de nuestro ¿cómo puedo obtener yo el ingreso promedio que a mí me obtendría por cada uno de esos usuarios? aquí tendríamos que hacer frente a estudios que puedan realizar por ejemplo el banco pero de manera offline u otros departamentos no hace falta que sea el online en este caso tenemos un estudio donde tenemos los rangos de ingresos y a partir de allí podemos saber el porcentaje que se gastaría con esa tarjeta obteniendo la comisión ¿no? capacitados para obtener ese ingreso promedio del banco por usuario según el rango en donde caigan nuestros futuros clientes de estos 600 prospectos no todos convirtieron solo el 5% en 30 usuarios de estos 30 50% cayeron en el rango B y 50% en el rango C eso es lo que nos da es que al final podamos obtener los ingresos reales ¿no? que se obtuvo en ese caso vemos que tenemos los ingresos reales tenemos nuestros costos de AdWords y en ese caso podemos obtener uno de los indicadores de rentabilidad de nuestras campañas de rentabilidad de nuestras campañas y tenemos de estos 600 registros que se acabaron contactando vemos que fue rentable en cuanto a nuestros canales pero como yo puedo digamos tres herramientas o reportes ¿no? primero de todo el embudo del comercio estudiar qué pasa dónde está abandonando el usuario ¿no? existe un problema con nuestro botón con nuestro formulario ¿qué está pasando? ¿en dónde abandona? bueno es como un click tail un hot jar donde te da herramientas de comportamiento de usuario un poquito más cualitativas ¿no? más detalladas que complementan los datos con analíticas y luego ¿qué nuevas variantes yo puedo introducir para segmentar de una manera mejor? cuando nos ponemos estudiando nuestro embudo de conversión unas vistas por sesión es decir en la columna de la derecha tenía que salir ¿no? una página vista por sesión ¿no? yo solo debería pasar una vez por cada uno de los acordeones hasta el registro exitoso no obstante aquí estamos viendo que en el sexto paso que en 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 los usuarios están dando 2.54 veces por sesión nos indica que aquí el usuario no está pudiendo pasar y en el paso 1 nos pasa lo mismo no solo lo ven una vez sino lo ven más de 2 veces ¿hay algún campo dentro del paso 1 que esté impidiendo al usuario pasar? eso lo podemos complementar como herramientas de comportamiento de usuario como les comentaba como pasivo que nos va a servir muchísimo porque podemos ver cuánto tiempo se queda el usuario en cada campo cuántos campos tienen que volver a llenar por ejemplo el RFC supongamos que lo tienen que llenar el 50% tiene que volverlo a llenar ¿qué está pasando? dando claro el campo y cuáles están dejando en blanco muchas veces en los campos de los formularios no se indica cuáles son los obligatorios o no entonces esto es una información muy importante y muy relevante si queremos optimizar nuestro formulario y luego hay feedbacks activos que son encuestas que directamente preguntamos al usuario por qué no se registra podemos introducir nuevas variables es decir el usuario en el registro te está proporcionando ciertas variables en cada campo del formulario una vez se registra exitosamente incluso si ya nos ha proporcionado ciertos datos pero no acabó el formulario para el negocio para luego si realmente no acaban contratando la tarjeta poder enfocarnos en aquellos que tengan más probabilidad de compra podemos capturar el score del historial que he dirigido cuáles son las razones de estos scores si ya se contactó o no tenemos información proporcionada por el prospecto online información complementaria offline que estas dos partes se van a complementar para una mejor segmentación es decir si yo quiero contactarlos ahora sí puedo segmentar por ejemplo para el remarketing yo sé que estuviste interesado no acabas contratando mi servicio de tarjeta de crédito de millas entonces podríamos segmentar utilizando variable online que los ingresos sean mayores a 12.000 porque es uno de los requisitos ahí tenemos el score crediticio es decir los que tienen un score crediticio que estén en verde es decir que si yo quiero contratar la tarjeta lo voy a poder hacer y si me contrató la tarjeta contratando la tarjeta pues no me gustaría hacer remarketing a alguien que ya me contrató esa tarjeta no voy a destinar esfuerzos a ella y por último ya finalizando tenemos información también proporcionada por clientes es decir hablamos mucho de prospectos pero hay muchos clientes que es verdad que nos contratan de manera todo offline y que quizá no tienen esta tarjeta entonces los podríamos contactar utilizando hay clientes dentro de nuestra base de datos que acabó contratando esa tarjeta de crédito de millas offline ¿por qué no estudiar dentro de nuestra base de datos cuáles son esas características de esos clientes? es decir utilizar información actual de los clientes para optimizar el formulario por lo tanto las conclusiones a las cuales podríamos llegar sería y que son muy importantes tener puntos de comparación no me va a servir tener un registro si no me puedo comparar con algún histórico o con otros registros que yo ya utilizaré el paso 3% es bueno o malo pues eso depende de tu punto de comparación y de los objetivos que tú tenías capturar variables relevantes para el negocio muchas organizaciones nos piden realmente capturar absolutamente todo y no todo es relevante es importante comunicarse con otros departamentos muchas veces nos quedamos en cuántos realmente se contactaron o qué pasó con estos cuántos clientes realmente obtuvimos sino que se quedan en la parte de prospecto y por último que sea una organización flexible es decir si un formulario se tiene que cambiar de una semana a otra que podamos hacerlo que se adapte realmente al entorno hoy en día pueden pasar incluso semanas para hacer pequeños cambios y recuerden que aunque hablemos de pronto los clientes satisfechos muchas gracias vale muchas gracias Laura gracias por compartir con nosotros este espacio vamos a continuar ahora con Jackie Pan Jackie estás por ahí hola Jackie bueno te molé unos minutos hola hola ahí estás se me escucha si te escuchamos perfecto bienvenido cómo estás muy bien tenía algunos problemas para compartir el micrófono pero parece que ya está funcionando no te preocupes se ve la cámara también si vemos tu cámara y ya debes tener acceso para compartir tu pantalla también sí vale entiendo que ahora sí que ya se ve todo así es adelante bienvenido gracias por estar con nosotros genial muchas gracias primero me presento vale me llamo Jackie Pan soy CEO y cofundador de Landbox.io vale y hoy vengo a compartiros sobre un tema que a mí personalmente me apasiona mucho que son las experiencias conversacionales vale y como esto ayuda a generar más y mejores links vale para los amantes de twitter vale tenéis en la esquina inferior mi cuenta de twitter también el hashtag con exp vale pues si queréis compartir algunas cosas que veamos a lo largo de la charla vale pues sin más vamos a empezar muy bien vivimos en una era de abundancia en este gráfico podéis ver lo que pasa en 60 segundos vale en internet hoy en día por ejemplo en 60 segundos vale los usuarios pueden hacer 3.5 millones de búsquedas en google podemos ver 4.1 millones de vídeos en youtube o mandamos estoy muy orientado a los marketinianos vale mandamos 156 millones de emails y todo eso que ocurre en 60 segundos imaginaros que se multiplica vale por todo el tiempo que hay a lo largo de un día entonces los usuarios literalmente están siendo bombardeados vale con muchísimas actividades que ocurren en su alrededor y esa abundancia muchas veces genera ineficiencias ineficiencias en todos los sentidos no pensemos cuando estamos comiendo si comemos mucho pues es normal que nuestro cuerpo no absorbe todos los nutrientes de la comida pues en el caso de en el caso de los emails por ejemplo podemos observar que la tasa de apertura de los emails no han parado de bajar vale con un 40% en 2004 vale ha ido bajando vale hasta un 22% en 2008 vale y con los 150 millones de emails que mandamos hoy en día vale yo creo que si conseguimos un 15 un 15% de tasa de apertura pues ya muchas empresas ya casi dan un canto en los dientes y en esta situación vale de tanta abundancia de saturación vale de los emails cuál fue la solución que ha buscado la industria pues la industria vale la solución que se ha implementado es la personalización en los emails o la segmentación es decir que mandamos un contenido vale relevante para cada usuario cada grupo de usuario de hecho se ha creado todo un ecosistema alrededor de esos emails vale siendo la empresa quizá más destacada Melchie que seguramente muchos de vosotros habéis usado su software para envío de emails y esto que tiene que ver con la generación de leads pues veamos una de las herramientas que más utilizamos para generar leads vale son los landing pages aquí tenéis tres ejemplos de landing pages vale además de tres empresas bastante importantes no hotspot Salesforce y Paypal vale y qué está pasando con los landing pages hoy en día hay un estudio realizado por Wordstream vale basado en miles de cuentas de AdWords vale y lo cual resulta que la tasa de conversión en los landing pages hoy en día está en torno a 2,35% pensemos en esa cifra eso quiere decir que literalmente más del 97% de usuarios que visitan nuestra landing page acaban perdiéndose y no no se convierten esto es una ineficiencia máxima vale cuál es el problema no teniendo en cuenta que tenemos hoy en día más competencias que nunca seguimos ofreciendo la misma web para todos los usuarios damos la misma información a todo el mundo no y al igual que en los emails no que esa esos ineficiencia generado por la saturación vale acaban dándonos la solución de personalización vale pues lo mismo tiene que ocurrir en las páginas web en los landing pages tenemos que crear webs únicas vale para cada público según las informaciones que sean más relevantes para ellos y aquí es donde nos viene a rescatar las las interfaces conversacionales vale para los que no habéis escuchado nunca ese término vale básicamente una interfaz conversacional es un tipo de chat box es decir es un software informático vale que interactúa con los usuarios no en forma en forma de chat vale y combinan elementos pues de texto y elementos gráficos como puede ser botones imágenes vídeos etc aquí podéis ver un ejemplo muy fácil de entender vale se trata de slack vale una de las una de las aplicaciones más utilizadas a nivel de comunicación interno en una empresa slack tiene una funcionalidad muy interesante que es que integra otro software dentro de su plataforma en formato de chat box vale donde los usuarios pues puedan realizar gestiones no interactuando con esos con esos software vale directamente de este slack sin tener que salir de la plataforma vale y esas interfaces conversacionales porque son interesantes para la generación de pues hay varias razones la primera de ellas es que una interfaz conversacional permite mejorar el engagement con los usuarios hoy en día los usuarios tienen menos atención o menos tiempo de atención que un pez vale eso quiere decir que cuando el usuario entra en una en una landing page si nosotros le soltamos toda la información así de golpe vale el usuario es el que tiene que ir buscando cuál es la información que más le interesa y por tanto es muy fácil que se pierda y por tanto no convierte mientras que en una interfaz conversacional el flujo de interacción es lineal vale muy simple cuando el usuario entra en una web empieza a interactuar con la web conversacional vale la web conversacional va tanto de forma incremental la información según va hablando con ese usuario vale y de esta manera permite mejorar muchísimo el engagement veamos un caso concreto vale que seguramente pues nos permite ayudar a entender mejor esto es la una landing conversacional del periódico las provincias ellos hicieron un un experimento una especie de avetes vale comparando una landing más convencional frente a esta landing más 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 conversacional podéis acceder a esa landing cuando accedéis a la web de las provincias y con cualquier artículo que entráis os suele saltar un mane para invitaros a probar vale yo os voy a enseñar desde mi pantalla para que veáis cuál es la experiencia inicial entramos en esa web vale y como decía en lugar de soltar la información todo de golpe vale aquí inicias una conversación empiezas a interactuar con el sistema vale y ves que poco a poco te van dando información te van interactúan contigo vale no voy a enseñar todo sino no me daría tiempo pero vale gracias a ese experimento que han realizado vale han comprobado que la landing no la landing conversacional están están consiguiendo un 20% de conversión a nivel de captación de leads de emails vale y un 10% en captación de teléfono vale que lo puede resultar casi tres veces superior a la landing que ellos tenían de de una landing más normal más el siguiente punto de las interfaces conversacionales es la mejor contextualización de los usuarios lo que es un punto súper importante en el entorno que nos movemos hoy en día gracias a las herramientas de marketing digital vale cada día los usuarios tienen una expectativa más alta de las comunicaciones que nosotros hacemos de ellos hoy en día si mandamos un mensaje genérico a los usuarios casi ya apenas generamos impacto en ellos vale y esto vale es un error que todavía cometen muchas empresas que es diseñar una landing page vale y utilizar esa misma landing page en todos los canales de adquisición en facebook en adwords en twitter en todos los canales de publicidad de marketing que ellos tienen campañas vale pues utiliza la misma la misma landing page vale y por tanto resulta muy muy evidente que su conversión es pésima en cambio por la propia naturaleza de una interfaz conversacional nada más iniciar esa conversación ya se puede empezar a contextualizar mejor al usuario veamos un ejemplo de cómo se puede hacerlo vale esto es es la web de un diseñador que se llama adrián zumbruñe vale es un diseñador de experiencia de usuario que trabaja en google y fue una de las primeras personas que empezó a trabajar sobre el concepto de interfaz conversacional él tuvo la ingeniosa idea de diseñar desde cero vale de sustituir su web actual por una web completamente conversacional de hecho escribió un post bastante exceso vale sobre todos los aprendizajes que sacó a través de crear su web pero uno de los puntos más que más ha destacado vale fue la posibilidad de ofrecer informaciones de forma contextual vale dependiendo de cómo visitan los clientes a su web por ejemplo si son segundas o terceras visitas de un usuario en lugar de lanzarle un mensaje más genérico vale le empieza a saludar hola bienvenido de vuelta o qué alegría volver a ver de esta forma ya da la sensación al usuario de que la web reconoce al usuario y conoce a él otro ejemplo que él hace uso vale es cuando él escribe muchos artículos del blog cuando algún usuario le visita a su web desde el blog vale pues enseguida la web propone al usuario si están interesados en algún tipo de contenido relacionado con la usabilidad vale porque él escribe sobre todo en usabilidad de esta forma ya introduces el usuario en un contexto que es muchísimo más interesante para ese usuario en concreto el tercer superpoder de las webs conversacionales es la posibilidad de hacer cualificación en tiempo real ¿qué quiere decir esto? ¿no? uno de los errores también muy comunes ¿no? de los marketinianos hoy en día es focalizar demasiado en las bases de adquisición inicial ¿no? solo miran cuál es la tasa de conversión ¿vale? de visita a email captado pero no hacen un seguimiento ¿no? en las fases posteriores ¿no? de si el email se convierte en un usuario si el usuario acaban comprando ¿vale? y esto además se suma que las herramientas ¿no? de landing pages hoy en día tampoco nos dan todas las facilidades ¿no? para cualificar la calidad ¿no? de esos de esos leads ¿vale? lo cual hace que cuando la empresa tiene a un modelo que tenga una intervención humana ¿no? en fases posteriores del funet sea bastante difícil ¿no? de poder saber cuáles son los clientes que hay que atacar antes y después ¿no? y entonces en las interfaces conversacionales por la propia naturaleza de una conversación ¿no? el flujo de información es bilateral es decir ¿no? das y recibes información de los usuarios además es súper natural ¿no? en una conversación que empiezas a preguntar ¿no? cosas al usuario ¿vale? que ya te permite en esa propia conversación pues obtener datos e informaciones relevantes de ese usuario que posteriormente tú puedes utilizarlo ¿no? para cualificar el interés y la calidad de esos de esos usuarios ¿no? un ejemplo muy interesante es como como cualifican ¿no? Trif ¿vale? a los a los leads Trif es una empresa que ofrecen software de comunicación con clientes ¿vale? y cuando visitas a su web ¿vale? ellos tienen un un botón ¿no? el típico web chat ¿vale? en la esquina de su web que te lanza una información ¿vale? para iniciar una conversación con ellos ¿no? y en esa conversación vas hablando con el bot ¿vale? donde te van preguntando ¿no? de qué perfil tienes qué tamaño de empresa eres ¿no? y cuál es el uso que está interesado en usar Drift ¿vale? por ejemplo ¿no? aquí tenéis un un fragmento de conversación con ese bot ¿vale? si contestáramos ¿no? que estamos interesados en soporte ¿vale? el propio Drift te dice que su herramienta no está diseñado ¿no? no es bueno para dar soporte o sea que ellos incluso llegan al extremo de descartar ¿no? a potenciales clientes mediante ese método ¿vale? de cualificación en tiempo real según el fundador de Trift ¿no? desde que han implementado esa esa táctica de cualificación ¿vale? sus convenciones de venta ¿vale? se han duplicado ¿no? gracias a que ahora pueden orientar muchísimo ¿no? el producto a clientes que ellos saben que van a tener mucho más encaje en fases posteriores de su cune de convención el último punto ¿vale? y quizá el más obvio de todos ¿no? a la hora de utilizar una interfaz conversacional ¿vale? frente a una interfaz más clásico en seguida ¿no? destacas frente a la multitud de webs que hay hoy en día es decir ¿no? cuando un usuario entra en tu web ¿vale? en lugar de ver ¿no? lo que hay ahora en la esquina superior ¿vale? empiezas a tener una conversación con él ¿no? solamente el hecho de verlo de una forma tan diferente ya ayuda ¿no? a incrementar la conversión y el interés que tiene el usuario a la hora de interactuar con la empresa el usuario puede recibir a la empresa mucho más cercano y más como innovador ¿no? en cuanto a forma de cómo ellos interactúan con los usuarios y en principio ¿vale? para concluir ¿no? estamos en una nueva era donde los clientes tienen más opciones que nunca ¿vale? y las empresas para seguir estando competitivo ¿no? y y pueden llegar más fácilmente a los clientes tienen que empezar a pensar cómo pueden ofrecer experiencias únicas ¿no? en sus páginas web ¿vale? y si tenéis cualquier duda ¿no? podéis mandarme un email a mi email personal jackie arroba lambo punto io o escribirme a mi twitter jackie p y eso sería todo muchas muchas gracias jackie por acompañarnos hoy vamos a continuar entonces con nuestra última charla del día de hoy continuamos con alex castellote alex es product owner y ux lead en imagister alex nos va a contar un caso específico de imagister alex te encuentras por ahí hola muy buenas hola bienvenido ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? muy bien muchas gracias bueno jackie ya se nos desconectó pero nuevamente muchas gracias por estar con nosotros bueno alex voy a convertirte en presentador para que nos compartas su pantalla y tu cámara vale ok ahí ya vemos tu pantalla y te vemos a ti vale bienvenido adelante todo tuyo muy bien espera un segundito ya casi está genial muy bien pues muchas gracias Mimi y muchas gracias a todos por estar ahí os cuento muy rápidamente sobre mí muy rápidamente respecto a imagister y comenzamos directamente en lo que es propiamente el caso donde hablaré de un rediseño reciente de toda la parte responsive de toda la parte móvil y de los resultados que obtuvimos y también sobre todo de por qué lo hicimos soy Alex Castellote UX Lead y Product Owner en Emagister además soy ex Multiplica estuve durante 10 años en dos épocas diferentes en Multiplica y ahora desde hace un año estoy en Emagister para los que no conozcan Emagister es un portal es un broker de cursos para cualquier estudiante que quiere que está buscando formación tenemos estamos en 14 países diferentes hacemos 1.200.000 leads al año y tenemos más de 60 millones de visitas al año más de 200 millones de páginas vistas un volumen bastante elevado tanto de usuarios como de visitas actualmente nuestros mercados principales son España Italia México Colombia Argentina Chile Perú y y y y y y y y y perfecto os cuento por qué he decidido hacer este caso es algo que que finalizamos el julio pasado fue una aventura interesante fue un proyecto interesante por lo que ha ocurrido en Magister y supongo que es que ha pasado en la mayor parte de portales y en la mayor parte de e-commerce y en la mayor parte de sitios en internet que es cómo se nos ha colado el usuario móvil en nuestras vidas y cómo eso ha hecho que se cambiara prácticamente todo todo comenzó porque nos dimos cuenta hace unos meses de una evidencia en realidad lo sabíamos desde hacía mucho tiempo que el usuario al final es un ser caprichoso y malvado que no quiere ponerlos las cosas nada fáciles y esta es una evidencia a la que llegamos después de ver toda una serie de cosas primero que en el caso de Magister ya efectivamente tenemos más tráfico móvil que tráfico laptop y que el usuario había decidido que una pantalla de 7 centímetros sea su pantalla favorita para acceder a productos y servicios hace que no solamente tengamos que pensar en el móvil sino que tengamos que pensar desde el móvil y eso que es muy rápido de decir en realidad no es tan rápido de hacer y en esas estamos todos supongo por lo tanto no solamente las gráficas dicen o las estadísticas dicen que hay mucho más tráfico móvil sino que nosotros nos lo hemos encontrado en realidad estábamos viviendo una época en la que el tráfico móvil era mayoritario los fines de semana porque el tráfico móvil curiosamente es un tráfico muy de sofá muy de estar en el sofá y mientras ves la tele estás consultando cualquier cosa con el móvil y por lo tanto los fines de semana teníamos mucho más tráfico móvil que no desktop y el 15 de marzo del 2017 fue la primera fecha que no era fin de semana que era laborable donde el tráfico desktop superó al móvil ay perdona donde el tráfico móvil superó superó al desktop y no solamente superó el tráfico móvil al desktop sino que también tuvimos más leads de móviles que de desktop lo cual es muy relevante a nivel de negocio porque estábamos acostumbrados a que a través del tráfico móvil tenías más usuarios pero quizá no más negocio y a nosotros ya nos ha llegado el momento en que tenemos más usuarios y además tenemos más negocio en volumen de leads estamos ahí super cerquita esta gráfica desde hace ya algún tiempo ahora claramente estamos estamos por encima en tráfico en tráfico móvil y además no solamente acceden más sino que lo hacen durante más tiempo tanto al site de Magister como a todos el smartphone es el dispositivo principal a través del cual los usuarios acceden a contenidos en cualquier dispositivo por encima de la tele por encima del escritorio por encima de la tablet por encima de todo por lo tanto acceden más dan más negocio están más tiempo y al menos en lo que respecta a Magister a lo que se refiere a leads de formación lo que estamos viendo es que es su primera pantalla al visitarnos y en muchos casos es la única pantalla al visitarnos lo que ocurre en algunos negocios como es el nuestro es que muchas veces te la juegas a una visita o a un día en un día normalmente se producen el 70 el 80% de leads en nuestro portal en un día puede haber una visita puede haber más de una pero tenemos una gran cantidad de usuarios que se deciden en un día y en una visita por lo tanto por mucho de que hayan caminos multidispositivo hay altas probabilidades de que el primer dispositivo sea el móvil y el último dispositivo sea el móvil porque solamente hay una visita por lo tanto el foco sobre el móvil tiene que ser máximo porque no es un punto más dentro del journey de usuario sino que en muchos casos es el único punto importante dentro del journey de usuario además ya más de un 60% de búsquedas en Google son de móvil por lo tanto nosotros tenemos más de un 50% y sabemos que vamos a tener más porque Google tiene más y cada vez está teniendo más por lo tanto esto es solamente el principio de una nueva aventura y además es una aventura en el que el usuario utiliza el móvil absolutamente para todo cuando en realidad si lo pensamos bien es una de las peores herramientas para cumplir muchos de sus objetivos es decir para intentar encontrar el mejor curso para su formación y para poder comparar y para poder navegar y para poder buscar su curso ideal y para poder filtrar entre contenidos una pantalla tan pequeña como es la del móvil parece que no es la más eficiente en realidad una pantalla de escritorio debería ser mucho más eficiente para que el usuario pudiese comparar y pudiese leer tranquilamente ¿qué pasa? que estamos tan acostumbrados a utilizar el móvil lo llevamos siempre encima tan a menudo y es prácticamente eso es una adicción diaria estarlo mirando más de un centenar de veces que lo estamos utilizando para cosas que en el fondo no lo deberíamos estar utilizando por lo tanto en realidad los usuarios nos lo están poniendo muy difícil para convencerles con todo esto prácticamente ya tenemos la tormenta perfecta ¿no? porque nos sube el tráfico están más tiempo no es una herramienta especialmente pensada para convertir ese tráfico y mientras sube el tráfico móvil están bajando nuestros ratios de conversión bajan nuestras páginas medias vistas el tiempo de permanencia la frecuencia la recurrencia baja todo lo único que sube es el rebote por desgracia y además nuestro cen nos mira con cara de pocos amigos y con ojos de pocos amigos y tú que estás intentando llevar el el barco a buen puerto lo único que se te ocurre pensar es decir pero ¿por qué lo hace su usuario alma de cántaro cuando una cuando en una pantalla de escritorio se veía todo mucho mejor y además nosotros como expertos en el mundo digital lo teníamos todo mucho más controlado casi te estiras de los pelos pensando en que antes todo era mucho mejor lógicamente nos tenemos que poner las pilas y nos teníamos que poner las pilas ¿qué es lo que está demandando el usuario mobile? pues demanda algo muy parecido que en el escritorio pero de una manera mucho más salvaje de una manera mucho más criminal podríamos decir está demandando que las páginas se carguen a la velocidad del viento más o menos en menos de 3 segundos ¿por qué? porque con un móvil somos los seres más ansiosos en la faz de la tierra tenemos el móvil en la mano y parece que nos queme queremos que la página cargue ya 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 y medio segundo parece media hora por lo tanto esta percepción de rapidez es uno de los elementos primordiales dentro de dentro de todos los elementos a optimizar además queremos encontrar la respuesta a nuestra pregunta en la primera pantalla casi sin navegar es decir encontrar la solución al problema para el que hemos entrado en un site sin navegar ¿por qué? porque navegar a través de un móvil reconozcámoslo no es que sea la cosa más fácil del mundo parte los botones los controladores los filtros son cosas un poco antinaturales en el móvil somos ansiosos somos impacientes somos egoístas y solo nos interesa nuestro objetivo más cosas necesitamos tener acciones claras sencillas muy visibles tenemos la atención de un pez necesitamos ver la acción principal de una manera muy preeminente y entender muy bien cuál es el objetivo de esa página y qué es lo que nos está pidiendo que haga para conseguir aumentar ratios de conversión y para conseguir el interés del usuario y aparte tenemos que o tenemos que intentar que el usuario no pierda el tiempo introduciendo información utilizando desplegables o controladores ¿por qué? bueno el usuario es vago como una mala cosa porque los formularios son uno de los mejores uno de los peores inventos de la humanidad y porque todo ello sumado a un teclado alfanumérico de móvil pues no ayuda demasiado a las cosas y ya que nuestro negocio va a rellenar formularios pues aquí lógicamente tenemos un punto de fricción muy importante por lo tanto esto es lo que espera el usuario móvil sabiendo un poco esto nos tuvimos que plantear este rediseño esta mejora en continuo de la parte móvil y os quería explicar un poco cómo lo hemos hecho con el sentido de nuestros principios rectores sobre qué pilares lo hemos querido trabajar y cuáles son los resultados que hemos obtenido primero de todo lo primero que hicimos fue conocer cómo se mueve el usuario con un móvil tanto a través de grabaciones de visitas como desde usuarios en remoto a través del móvil lo que vimos eran un poco estas conclusiones que os acabo os acabo de contar que es el usuario es mucho más ansioso es mucho más impaciente se pierde con mucha mayor facilidad si le haces navegar y tiene que tener la solución a su problema de una manera muy clara muy visible eso hace que que todo sea que todo tenga que ser mucho más inmediato eso por un lado en segundo lugar de esto os hablaré también un poquito al final que es que trabajar el responsive como lo hemos hecho hasta ahora de un desktop a una pantalla pequeña está haciendo que seamos que hagamos las webs mucho más ineficientes porque estamos cargando todo el contenido estamos haciendo que la web pese mucho más porque aunque estemos ocultando módulos los estamos cargando decíamos que la rapididad es súper importante en realidad lo tenemos que hacer al revés al revés significa comenzar desde pequeño y así es como lo y así es como lo queremos hacer comenzar desde pequeño y a partir de ahí escalar a pantallas más grandes porque nos obliga a simplificar a tener muy en cuenta la necesidad primaria y primera del usuario y a partir de ahí tal y como la pantalla nos permite ir aportando también otros contenidos de valor irlos introduciendo pero esta limitación de una pantalla pequeña es muy buena para hacer un ejercicio de jerarquización y de saber qué es lo más importante y qué es lo que no es más importante después también hay que entender que es que las pantallas han ido creciendo con el paso de los años las pantallas de los móviles han crecido con el paso de los años pero nuestras manos no han crecido a la misma velocidad que las pantallas en realidad nuestras manos no han crecido en absoluto por lo tanto llevar un móvil cada vez es más difícil en el sentido de que las zonas de acción natural en las cuales trabaja el dedo que son las las capas estas verdes que veis aquí cada vez son más pequeñas esto determina mucho dónde tiene que ir la información y dónde tiene que ir las zonas de acción y es algo a lo que hemos tenido que atender para poder determinar los elementos que hay en la pantalla además también sabiendo que tenemos los dedos como morcillas y pulsamos como si hubiésemos debido demasiado hay un cálculo que dice que uno de cada 10 clics que haces con el dedo es un error es muy posible que sí y eso también determina la manera cómo diseñamos los elementos y cómo hacemos que haya zonas zonas libres zonas seguras donde por mucho que el clic el usuario no va a pasar nada y no va a cometer ningún error todo esto lo debíamos tener muy en cuenta además otro elemento importantísimo como os comentaba es la velocidad la velocidad os he puesto aquí una gráfica no está sacada de nuestros datos pero cuando hemos tenido algún susto de velocidad más o menos confirma esta gráfica de aquí un aumento en la respuesta de la página de 2 a 6 segundos puede hacer que haya un abandono un 25% mayor de una página de hasta 8 segundos de un 33% y de más de 8 segundos de un 38% realmente se nota muchísimo cuando se optimiza el peso de la página cuando se hace un ejercicio en serio de optimización se ve rápidamente en los ratios de conversión y se ve en la velocidad ¿qué ocurre? todos sabemos las webs que tenemos y sabemos cuáles son sus virtudes y sus miserias y hay veces que quitarle peso a una página es realmente complicado es muy muy complejo por lo tanto si nos cuesta ser rápido si nos cuesta adelgazar el peso de una página al menos tenemos que parecerlo y eso significa renderizar hacer que la renderización de la página sea muy inferior por lo tanto significa que el usuario ve la primera pantalla muy rápido y después por debajo sigue descargando el resto de contenido la percepción del usuario gracias a eso es que la página se ha cargado puede comenzar a interactuar con ella y así un poco salvas la papeleta salvas la papeleta de tener que cargar una página que aún no está completamente optimizada nosotros hicimos un ejercicio para mejorar la renderización de nuestras páginas a través de una herramienta que os he dejado aquí que es el webpagetest.org que es el webpagetest de speedindex que también lo utiliza Google para muchos cálculos internos y es la que nosotros utilizamos para ver cómo estábamos a nivel de renderización y qué podíamos hacer para mejorarlo si os dais cuenta comenzamos con un speedindex de 4.500 y acabamos con un speedindex de más o menos 2.000 lo que recomiendo a Google es estar precisamente ahí sobre unos 2.000 hicimos un ejercicio muy importante para mejorar la renderización además esta herramienta es muy interesante porque lo que te permite es comparar a tiempo real tu web con la de tu competencia y ver en segundos cuál renderiza antes que es el gráfico bueno el pantallazo que tenéis a la derecha donde nuestra web se cargaba renderizaba antes no cargarse sino que renderizarse se renderizaba antes que nuestra competencia por lo tanto hay que ser muy rápidos y de mientras estás adelgazando lo que puedes hacer es conseguir que tu página web renderice antes y así la percepción del usuario es de velocidad esto también nos suena del desktop de toda la vida por encima de todo las acciones clave de la página aquí os puedo explicar otro caso que es hicimos un experimento en el que pusimos los botones de acción en la zona inferior de la página los botones de acción son los que te llevaban a un call me back o te llevaban a la generación de lead te llevaban al formulario e hicimos otro experimento donde esos dos botones en lugar de estar en la zona inferior de la página estaban en la zona central de la página más o menos donde está la mancha roja que veis aquí en el mapa de calor la diferencia de conversión fue aproximadamente de un 30 30 y pico por ciento es muy importante que las acciones claves de cada página estén muy visibles estén en el centro de la página y realmente sean potentes porque si no el usuario pierde foco no sabe muy bien cómo interactuar con la página no se involucra sobre todo no le queda claro cuál es el objetivo de esa página si los botones no están tan visibles o están por debajo del del móvil el usuario nunca va a poder interactuar con la página de una manera tan optimizada como a nosotros nos gustaría este es un uno de los puntos más importantes haciendo diferentes experimentos con los que nos hemos encontrado parte de otro punto muy interesante que es que a pesar de todo un móvil es un teléfono y es un teléfono para el que está consultando información pero también es un teléfono para aquel a quien le está consultando la información me explico decíamos que uno de los puntos de fricción más importantes en la generación de élite es el formulario si tenemos formularios largos y no hay demasiada oportunidad de hacerlos más cortos tenemos un pequeño problema para salvar este problema un botón de te llamamos un botón de llama ahora nos está resultando a nosotros es increíblemente útil para mejorar nuestros ratios de conversión para todos aquellos usuarios a los que no les importa recibir una llamada que por nuestra experiencia cada vez son más o a nuestros usuarios a los que no les importa llamar directamente al centro o a un call center que en nuestra experiencia estamos viendo que cada vez son más es una manera de eliminar pasos de 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 que el usuario si no quiere tenga una salida muy sencilla sin tener que dejar sus datos y de que en definitiva logre su objetivo de la manera más rápida y más fácil posible finalmente un par de experimentos que también hicimos que nos dieron un muy buen resultado esto en realidad son como dos tonterías pero que nos pueden pasar por alto cuando estamos en un proyecto de rediseño o de optimización por un lado que el campo de email abra directamente el teclado con la con la con la arroba visible y por otro lado que el campo de teléfono abra directamente el teclado con el con el teclado numérico parece una tontería pero hay mucha gente que no sabe cambiar fácilmente del teclado del teclado alfabético al numérico y eso muchas veces hace que se produzcan muchos errores en el campo de teléfono por ejemplo y que si ese error impide que se envíe el formulario pues ya ya la tenemos liada ya tenemos un problema y rápidamente bajaría nuestros ratios de conversión y la contactabilidad ¿sí? pues esto es más o menos algunos de los principios y algunas de las cositas que nos fuimos encontrando en el en el proyecto y lo que quería compartir con vosotros es el resultado ya prácticamente estamos acabando con la presentación os quería compartir el resultado por un lado el rediseño afectó a prácticamente todas las páginas clave del site tanto homes como páginas de listado como páginas de curso como páginas de centro se tendió a un diseño que fuera muy limpio donde fuera muy fácil escanear la información donde como os decíamos las zonas de acción estaban muy bien delimitadas estaban muy claras los botones tenían mucha presencia para ayudar al usuario que estaba perdido a pedir información de una manera simple de una manera sencilla y aparte de estas cuatro cosas estas cuatro pantallas que veis aquí como os imaginaréis también hay muchas pequeñas cosas en otras tantas páginas pero intentamos que fuera lo más limpio posible que los ítems fueran muy fácilmente escaneables que la información fuese consultable de una manera muy rápida teniendo en cuenta que el usuario en el móvil quizá no está en la mejor de las situaciones para entender la información para leerla y para comprenderla y logramos un diseño que nos encajaba bastante y sobre todo con unos resultados que nos dieron que nos dieron algunas alegrías en un mes de responsive frente a la media del año aumentamos en un 16-70% la conversión móvil un dato que para nosotros es muy relevante es este segundo que es que redujimos en un 50% la diferencia de conversión móvil versus escritorio aquí que veis que pone TX en realidad es como nuestra terminología interna para ratio de conversión TX sería igual a CR a conversion rate se dice que la diferencia entre la conversión de escritorio y la móvil nosotros gracias a este rediseño hemos logrado reducirla a menos de la mitad y ya están muy cerquita lo cual lo cual nos hace muy felices además hemos conseguido aumentar un 36% tanto los call me back tanto los que llamamos como las llamadas directas a call center y a centro estos son los resultados que obtuvimos y prácticamente con esto ya finalizo mi presentación a Mimi por mi parte ya está si tenéis dudas seguro que a través de Mimi del equipo de Multiplica lo pueden canalizar a través mío y encantadísimo os daré respuesta así es muchas gracias Alex por acompañarnos hoy las preguntas a vosotros por correo aún tienen tiempo de hacerlas por escrito y se las haremos llegar gracias Alex tú quizá no lo sabes y Alex quizá tampoco pero en los diecisde años de historia de Multiplica Alex es uno de los mejores consultores que ha pasado así que todavía lloramos su salida hace un año de Multiplica quería aprovechar para decirselo que sabes que soy de lágrima fácil por eso te lo digo bueno yo creo que nos tenemos que felicitar por el manejo del tiempo y sobre todo por el gran contenido de la sesión del día de hoy yo he aprendido cosas seguiremos utilizando este tipo de formato en el que en pocas horas queremos múltiples intervenciones en las que intentemos profundizar sobre un tema el próximo evento así importante que se nos viene es en noviembre y es el UX Day donde hablaremos de experiencia de usuario así que os tendremos informados atentamente entiendo Mimi que en los próximos días mandaremos las presentaciones los vídeos para que todo el mundo esté o pueda recuperar el material que considere de valor sí les enviaremos todas las memorias del webinar los vídeos también las vamos a estar publicando en nuestros canales de YouTube en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales así que pues solamente deben estar atentos a sus mails y próximamente las estarán llegando fantástico pues aquí cerramos la sesión estamos en contacto gracias Mimi por todo muchas gracias a todos por asistir y a todos los panelistas un abrazo y gracias por compartir todo su conocimiento hoy con nosotros un abrazo y chao nos esperemos en el próximo evento y chao y chao